En Marvel, comencé casándome con Wanda. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 501 8 Puertas Normalizadas, Actualización 1. Después del cuarto trueno, el tiempo de preparación del quinto trueno fue obviamente más largo. ¡Bum! Esta vez, la tribulación celestial todavía era tan espesa como un tanque de agua, pero su color era mucho más oscuro. Si el trueno del cielo original era de color violeta claro, ahora es de color violeta normal. Lo aceptaré. Li Chuan apretó los dientes, su fuerza física explotó con todas sus fuerzas y resistió el quinto trueno nuevamente. Pero esta vez no fue tan fácil como la última vez. Su cuerpo se balanceó en el aire un par de veces antes de estabilizarse nuevamente en el aire. Continúa, no es suficiente. Después de estabilizar su cuerpo, sintiendo la evolución del origen de la vida, para obtener un bautismo de trueno más fuerte, le gritó a Hie Yun nuevamente. Hie Yun no lo decepcionó, el sexto trueno ya era de color morado oscuro. ¡Bum! Esta vez, el cuerpo físico de Li Chuan ya no pudo soportarlo. Fue lanzado violentamente al suelo desde el aire y la mitad de su cuerpo se convirtió en carbón. Esta escena también sorprendió a los discípulos que estaban mirando, pero no pudieron subir a ayudar. Hermano menor Kingfen, no te resistas, ya casi ha terminado, le gritó rápidamente Dan Chencia a Li Chuan en el suelo. Ahora bien, en esta situación, es obvio que el cuerpo físico ya no puede soportarlo, y la forma correcta es sacrificar el arma mágica. Pero luego quedaron atónitos nuevamente. Porque en este momento, el efecto terapéutico del virus extremis en el cuerpo de Li Chuan ya se había activado y se emitieron llamas de alta temperatura de su cuerpo. La mitad carbonizada de su cuerpo volvió completamente a la normalidad a una velocidad que se podía ver con a simple vista. Que el trueno suene más violentamente. Después de recuperarse, Li Chuan sintió que su cuerpo había sido forjado tan blanco e impecable como el jade, y su fuente de vida era aún más poderosa y aterradora. Así que volvió a volar por los aires. Esto también hizo que los discípulos de M y que estaban observando dieran un suspiro de alivio. Ahora que la tribulación celestial ha pasado por cinco etapas, terminará en cuatro etapas más. Pero cuando todos especulaban si la sexta tribulación celestial sería más exagerada que la quinta, la nube de la tribulación había pasado durante media hora y todavía no había movimiento. ¿No está roto? Justo cuando Li Chuan se preguntaba, apareció el sexto trueno. ¡Bum! Un trueno en el cielo con un diámetro de 10 metros de púrpura a negro surgió de la nube de calamidad y golpeó a Li Chuan directamente. Los ojos de Li Chuan se abrieron cuando vio esto, y su cuerpo inmediatamente entró en modo inmortal. Técnica inmortal. Las ocho puertas abiertas. Su intuición le dijo que si resistía el sexto trueno, su cuerpo no podría salvarse ni siquiera con el efecto de recuperación del virus extremis, y sería directamente reducido a cenizas. Entonces rápidamente combinó su verdadera energía y chakra, y usó magia para abrir instantáneamente las ocho puertas, estimulando todo el potencial de su cuerpo físico. ¡Maldita sea, duele! ¿No es demasiado emocionante? Li Chuan no pudo evitar sentir el trueno del cielo negro golpeándolo. No terminó como antes, sino que se mantuvo en el estado de pilar de trueno continuo. ¡Mi corazón tembló! Incluso si se abren las ocho puertas y el cuerpo físico se estimula al límite, apenas puede evitar que el cuerpo físico colapse. En este momento, incluso la capacidad reparadora del virus extremis ha perdido su efecto. Si no fuera por el hecho de que mientras el trueno del cielo negro estaba destruyendo, también estimulaba frenéticamente la fuente de vida para fortalecer su cuerpo, realmente no habría podido aguantar. Era sólo el dolor extremo que su cuerpo físico deambulaba entre colapsar y recuperarse, lo que realmente lo hacía sentir un poco incómodo. De hecho, no es estúpido. Si no hubiera visto que el trueno del cielo negro era mucho más poderoso que el trueno del cielo anterior, se habría puesto la ropa sagrada dorada, habría hecho explotar el pequeño universo y habría usado la inmortalidad del espíritu de venganza para resistir el trueno del cielo. De todos modos, es imposible que lo maten a machetazos, cada segundo extra que dura es un beneficio. ¿Tian Tianlei, da tanto miedo? Los discípulos de M y que estaban observando la tribulación afuera estaban todos asustados por el trueno del cielo negro. Sabían que era difícil superar la tribulación y el trueno del cielo daba mucho miedo, pero no lo hicieron. No espero que sea tan de terror. Este es sólo el sexto camino. ¿Cómo puede ser tan poderoso y seguir atacándolo? ¿Quién puede sobrevivir a esto? Dan Chenzi vio que los hermanos menores estaban en mal estado y rápidamente gritó, hermanos menores, no hay necesidad de tener miedo. La tribulación del trueno del hermano menor Kingfen fue un accidente. Las tribulaciones del trueno normales son mucho menos poderosas. La más fuerte es comparable a la tercera tribulación del trueno del hermano menor Kingfen. Casi. Temía que debido al desastre del trueno de Lichuan, sus discípulos tuvieran miedo de la cultivación y dejaran de avanzar. Eso es todo. Los discípulos de Shushan dieron un suspiro de alivio. La tercera tribulación del trueno es realmente poderosa, pero en comparación con la actual sexta tribulación del trueno, está muy por detrás. Esta comparación les hizo sentir que no era tan difícil sobrevivir normalmente a la tribulación. A medida que pasaba el tiempo, el cuerpo de Lichuan se volvió cada vez más poderoso bajo el trueno del cielo negro, pero el poder del trueno del cielo negro se mantuvo sin cambios. Como resultado, gradualmente se sintió menos agotador. Después de estar envuelto en truenos durante diez minutos, pudo ponerse de pie con normalidad. Sintió que sería bueno si este trueno del cielo negro continuara golpeando durante varios días y noches. El cuerpo físico definitivamente se actualizaría a un nivel único. Se estima que sin usar nada, el cuerpo físico por sí solo sería comparable a un ascendido inmortal. Sin embargo, la imaginación es bella, pero la realidad no lo permite. Como si notara que el trueno del cielo negro ya no podía tener mucho impacto en el cuerpo de Lichuan, la nube de robo dispersó el trueno del cielo directamente. ¿Por qué estás tan ansioso? Sería bueno cortar por un tiempo más al ver desaparecer el trueno del cielo negro. El rostro de Lichuan mostró una expresión de contenido inacabado. Está bien, todavía hay tres formas de todos modos, sigue trabajando duro. Después del bautismo continuo del trueno del cielo negro, descubrió que no solo su cuerpo físico se había fortalecido enormemente, sino que incluso las ocho puertas de su cuerpo que originalmente necesitaban que se abrirán con las ocho puertas de la armadura han sido abiertas, completamente barridas. En otras palabras, incluso si no usa el Dungia de las ocho puertas y no necesita chakra para mantenerlo, su cuerpo tendrá las ocho puertas completamente abiertas en condiciones normales. Esto también le dio mayor confianza para seguir resistiendo truenos más fuertes sin utilizar otros medios. Desafortunadamente, cuando estaba listo para recibir el séptimo trueno, la nube de calamidad, que se había reducido a la mitad de su tamaño, se sacudió y se dispersó. Parece decir, adelante, juega solo. Entonces apareció una gran bola de energía de hadas y entró en el cuerpo de Lichuan. Hubo un leve sonido del gran Dao emergiendo en el aire, y todas las plantas circundantes parecieron nutrirse y comenzaron a crecer y florecer. Esta situación y escena son exactamente la escena en la que se completa la primera parte de los nueve truenos durante la tribulación celestial. ¿No son los nueve caminos? ¿Los seis caminos ya terminaron? Al darse cuenta de que no había más tribulación de truenos detrás de él, Lichuan inmediatamente suspiró con algo de lástima y luego cerró los ojos mientras absorbía la energía espiritual. Seis caminos, digamos solo seis caminos. De todos modos, es mucho más fuerte que los nueve caminos normales de la tribulación celestial. En general, definitivamente es una ganancia. A continuación, tuvo que afrontar la segunda parte de la tribulación, cuando el espíritu del demonio extraterrestre lo invadió. El demonio de fuera del territorio llegó muy rápido. Cuando el gran grupo de energía de hadas entró en el cuerpo de Lichuan, un humo negro atravesó el vacío y apareció directamente sobre la cabeza de Lichuan, hundiéndose en su cuerpo. CAPÍTULO 502 PROMOCIÓN, TIERRA DE LAS HADAS. SEGUNDA ACTUALIZACIÓN. XIAO YANG, XIAO YANG, NO DUERMAS, ES HORA DE LEVANTARSE Y PRACTICAR. Aturdido, alguien despertó a Lichuan. Al abrir los ojos, un chico de catorce años apareció frente a él. ¿Hermano mayor? Lichuan miró al joven frente a él, y de repente los recuerdos de su vida anterior volvieron a él. Este joven no es otro que su hermano mayor cuando practicaba artes marciales en su vida anterior, y su nombre en esa vida anterior era Wang Yang. Se dio la vuelta y miró a su alrededor, y resultó ser la habitación donde vivía cuando practicaba artes marciales cuando era niño. ¿Por qué estás aturdido? Si no te levantas, el maestro se enojará y no podrás cosechar las consecuencias. Al ver que Lichuan no hizo ningún movimiento, el joven levantó directamente lo levantó de la cama, se rió y lo llevó al patio exterior. En ese momento, en el patio, siete u ocho niños de once o doce años estaban parados meticulosamente, y frente a ellos estaba sentado un hombre de mediana edad de unos cuarenta años. El hombre de mediana edad notó la llegada de Lichuan, se dio la vuelta y dijo en un tono ligeramente severo. ¿Xiao Yang, por qué te levantaste tan tarde hoy? ¿Por qué no te levantas rápido? De hecho, es una ilusión creado por el demonio desde fuera del territorio. Realmente no puedo ver ningún defecto en absoluto, pero es una lástima que no pueda perturbar mi mente hasta este punto. Lichuan miró al hombre de mediana edad frente a él. Con una mirada complicada en sus ojos, y luego sonrió, elevando el pequeño universo al límite, volvió a cerrar los ojos. La poderosa energía espiritual instantáneamente destrozó todo lo que lo rodeaba y lo convirtió en oscuridad. Después de experimentar el renacimiento y tantos mundos, en términos de fuerza interior, es mucho más fuerte que los monjes que normalmente practican en las montañas. Además, la esencia de su alma está bendecida por todos los aspectos, mucho más allá de la persona fuerte promedio del mismo reino, y no se verá afectada por las ilusiones. Querida, despierta. ¿Estás de acuerdo en que llevaremos al pequeño Charlie al parque hoy? Cuando volvió a abrir los ojos, la escena a su alrededor cambió nuevamente. Wanda estaba sentada en el borde de la cama sosteniendo al pequeño Charlie, mirándolo expectante. Primero mi maestro y mis hermanos, y ahora mi esposa y mi hija. Parece que realmente has encontrado a algunas de las personas que más valoró Lichuan se sentó y su espíritu revivió, rompiendo todas estas ilusiones nuevamente. Quiero ver qué otros trucos se te ocurren. Con su fuerte grito, la escena circundante cambió por tercera vez. Toda la oscuridad se condensó y finalmente se convirtió en un monstruo que era tan grande que ni siquiera Lichuan podía mirarlo directamente, una bola de energía roja. El monstruo exudaba una coerción que destruía el mundo y lo miró. Soy Sithorn, el dios de la magia negra. Tú, un mortal débil, te atreves a tocar mi medium, ¿por qué no te arrodillas y suplicas piedad? Primero es tentación y luego intimidación. Si me arrodillo hoy, mi alma probablemente se debilitará cada vez más y eventualmente será devorada por ti. Lichuan miró a Sithorn frente a él, sin miedo en su rostro. La invasión de demonios extraterrestres en la segunda parte de Tribulación, según lo que dijo antes Dan Chenzi, es para despertar las partes más vulnerables de tu corazón y luego hacerte hundirte en él. Cuanto más te hundes, más difícil te resulta despertar, porque has considerado la ilusión como una realidad y la ilusión creada por tu corazón como tu familia y tus amigos. Con el tiempo, tu alma se vuelve cada vez más débil y el demonio de fuera del reino puede aprovechar la oportunidad para devorar tu alma. Si la tentación falla, entonces usa la intimidación. Encuentra a la persona que más teme o teme en lo más profundo de tu corazón, intimídalo, haz que te sientas asustado y luego inclina la cabeza. Si haces esto durante mucho tiempo, también puede debilitar tu alma y darte oportunidades para aprovecharlo. Dan Chenzi dijo que había superado la tentación en ese momento y casi inclinó la cabeza en términos de intimidación, porque el demonio fuera del territorio se transformó en su maestro más respetado, Baimei Zenren. Si no se hubiera despertado a tiempo, casi no habría podido superar la catástrofe. Lo que más preocupa a Lichuan es Sithorn, porque el poder del caos de Wanda proviene de Sithorn, y Sithorn es uno de los demonios más fuertes de Marvel y una existencia a nivel de multiverso. Incluso si ha sido sellado, el uso del libro oscuro puede provocar colisiones y destrucción entre varios universos. Con su fuerza actual, en comparación con Sithorn, es como una hormiga y un elefante. A veces le preocupaba mucho que en el futuro Sithorn saliera del sello y se llevara a Wanda, pero no podía detenerlo porque no era lo suficientemente fuerte. El demonio extraterrestre se asomó a esta debilidad en su corazón y construyó un Sithorn para disuadirlo. Es una lástima que seas un farsante. Ya que estás aquí para evitar que supera la tribulación, vete al infierno. Lichuan miró a Sithorn, quien se transformó en un demonio extraterrestre frente a él, y se volvió directamente. En el caleidoscopio en su ojo derecho. Tsukiyomi. Jue. El mundo de lectura se abrió, y Sithorn, quien se transformó en un demonio fuera del territorio, fue absorbido por la fuerza hacia el mundo Tsukiyomi. Aunque se encuentra en la cima del reino Yuansen y ha trascendido la tribulación celestial, no es solo un monje ordinario del reino Yuansen, incluso ha superado a un verdadero inmortal con el prototipo de una dimensión. Los inmortales ordinarios no pueden construir sus propias dimensiones. Por lo tanto, cuando los demonios extraterrestres utilizados para probar a los monjes en la cima del reino Yuansen vienen a probarlo, solo puede ser como una oveja entrando en la boca de un tigre, y no habrá retorno. Efectivamente, cuando Lichuan se tragó a los demonios extraterrestres y los reprimió en Tsukiyomi World, todas las ilusiones desaparecieron y Lichuan realmente abrió los ojos en la realidad. Felicitaciones al hermano menor Kingfen por superar con éxito la tribulación y alcanzar el reino de la inmortalidad terrenal. Dan Shenz y otros que rodeaban a Lichuan lo vieron abrir los ojos. Todos vieron un suspiro de alivio, tomaron sus manos y comenzaron a felicitar a él. Cuando las nupes de la calamidad se disipen, quienes superen la calamidad se enfrentarán a la invasión de demonios del exterior del territorio, si logran sobrevivir, ya serán inmortales cuando abran los ojos. Si no logra sobrevivir, el alma será tragada por el demonio de fuera del reino, dejando solo un cuerpo en el país de las hadas terrenal del mundo. Lichuan abrió los ojos, lo que significaba que había superado con éxito la tribulación y ahora era un verdadero monje inmortal de la tierra. Naturalmente, era algo gratificante agregar otro monje inmortal de la tierra al camino recto. Los estoy preocupando, compañeros mayores Lichuan se puso de pie e implinó las manos hacia Dan Shenz y otros. En este momento, el maestro taoísta Kingzu de Lichuan también entró y su rostro se llenó de emoción cuando vio a Lichuan. Ja ja ja, también hay inmortales de la tierra en mi montaña Shiaozu, y hay monjes inmortales de la tierra en mi Shiaozu-san. Mi Shiaozu-san realmente va a ascender. Inmortales de la tierra, no hay muchos monjes de este nivel en todo el mundo de cultivo. Ahora. Su discípulo Lichuan superó la tribulación y se convirtió en un inmortal de la tierra. A partir de entonces, Shiaozu-san sería promovido directamente a los rangos superiores de las sectas. Aunque no era tan bueno como las montañas M y Wutai, solo ocupaba el segundo lugar después de ese rango. Aunque es bueno vivir en M y ahora, no es su propia secta. Si Lichuan es ascendido a inmortal de la tierra, podrá mover algunas montañas espirituales nuevas a la secta y crear una escena similar a la de M. En el futuro, podremos obtener algunos materiales celestiales, tesoros terrenales y elixires de alta gama, lo que permitirá a los discípulos de la secta abrirse paso más fácilmente. Se puede decir que una persona alcanza la iluminación y las gallinas y los perros ascienden al cielo. Maestro, no se preocupe, Shiaozu-san se levantará Lichuan sonrió al ver esto. Como alguien de una secta en este mundo, todavía estaba dispuesto a tomarse el tiempo para ayudar. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 503 El Rudo Lichuan, actualizado 1. Ya que hemos avanzado al país de las hadas terrenal, destruiremos el manantial de sangre y destruiremos el manantial a Visaloy. Después de agitar su mano y ponerse el paño sagrado dorado de Sagitario, Lichuan se volvió y miró a Pan, la cueva de sangre en el valle de los caracoles. Cuando Dan Shenzhi escuchó esto, frunció el ceño y dijo, hermano menor, ni siquiera el maestro puede romper el sello de la fuente de sangre. Aunque ha sido ascendido a Inmortal de la Tierra, todavía es difícil romperlo. Si rebota y daña el alma, será problemático. Ahora. Sabía que Lichuan era poderoso, pero no importaba cuán poderoso fuera, no podía ser más poderoso que su maestro Bai Mei, que estaba a punto de ascender. Pensando en esto, de repente se quedó paralizado por un momento, luego se volvió para mirar a Suan Tianzong, Li Yen Kion y otros. ¿Dónde está el maestro? Es lógico que, como jefe de Mei, el maestro debería presentarse para ver un evento tan grande en el que Li Qingfen superó la tribulación y se convirtió en inmortal. Al escuchar la pregunta de Dan Shenzhi, Li Yen Kion y Guan Lei se volvieron para mirar a la secta Suan Tian. El maestro ha estado recluido desde que regresó. Solo nos ordenó obedecer las órdenes del hermano mayor de la secta Suan Tian, y temporalmente asumirá el puesto de jefe. Solo el hermano mayor de la secta Suan Tian puede ir a verlo. El maestro Bai Mei está aquí ahora. Es un momento crítico de reclusión y no puedes salir. Suan Tianzong puso los ojos en blanco cuando escuchó esto e inmediatamente explicó. Debido a su confianza en Suan Tianzong, nadie hizo más preguntas. Solo Li Chuan vio en los ojos de Suan Tianzong que estaba mintiendo. Li Chuan comprendió de inmediato que el maestro Bai Mei probablemente había ascendido al reino superior y estaba tratando de encontrar una manera de encontrar la espada de fuego Nan Mingli refinada por el legendario patriarca Bodhidharma y enviarla al reino inferior. Era un arma mágica incluso más poderosa que las espadas gemelas del trueno celestial. Esta espada Nan Mingli fue hecha por el patriarca Bodhidharma, quien tomó el oro real del oeste y lo fusionó con la esencia de Li Wu en el sur. Cuando se emite, es como un arco iris rojo de 30 metros de largo, que no solo tiene infinitos efectos mágicos, sino que también se especializa en destruir todos los espíritus malignos y tesoros raros, y puede dar vida a la carne y los huesos humanos. En el trabajo original, después de la fusión de las dos espadas de Tianlei, solo pueden matar el alma del demonio de sangre de You Kuan que ha absorbido el poder de la cueva de sangre, debilitar su poder y finalmente matar por completo al demonio de sangre de You Kuan, confiando en la espada Nan Mingli. El punto clave es que las espadas gemelas del trueno necesitan que un hombre y una mujer tengan la misma mente antes de poder combinarse para ejercer su poder más fuerte, pero no pueden durar mucho. Mientras la espada Li Wu de Nan Ming sea lo suficientemente fuerte, podrá ejercer su poder. Hermano Mayor Dan Chenzi, no te preocupes. Hermano menor, cuando comprendí la avenida y avancé hasta la cima de Yuan Shen para trascender la tribulación, recuperé algunos recuerdos de mi vida anterior y ya sé cómo romper el sello del manantial de sangre. Si bien el demonio de sangre de You Kuan fue capturado por mi antiguo tesoro secreto anterior, está gravemente herido y su fuerza no está en su punto máximo. Podemos matarlo de un solo golpe rompiendo el sello. Si toma demasiado tiempo, será demasiado tarde para cuando se recupere y absorba el poder del manantial de sangre. Dijo Li Chuang con una expresión falsa en su rostro. Dan Chenzi frunció el ceño al escuchar esto y se puso a pensar profundamente. Porque si Li Chuang realmente sabe cómo romper el sello, entonces ahora es el mejor momento para matar a You Kuan. Shuan Tianzong, por favor ve a ver al maestro e infórmale de la situación aquí. Por favor, deja al maestro temporalmente y mata al viejo demonio You Kuan juntos. Después de haber estado con Li Chuang durante tanto tiempo, sabía que Li Chuang no es él, es una especie de persona poco confiable. Dado que confía en que puede romper el sello, existe una alta probabilidad de que realmente pueda romper el sello. Sin embargo, sintió que no era seguro confiar solo en ellos. Solo invitando al maestro Baimei a hacerse cargo podría estar 100% garantizado que mataría al viejo demonio You Kuan y evitaría que escapara. La comisura de la boca de Shuan Tianzong se torció. Dondequiera que fuera a invitar a Baimei, Baimei se elevaba. Para estabilizar la moral del ejército, solo él sabía sobre la ascensión de Baimei, por lo que le fue imposible invitar a Baimei a salir. Pero también sintió que esta era una oportunidad única en la vida. Todavía no está claro si Baimei podrá encontrar una manera de matar al demonio de sangre de You Kuan cuando vaya al reino superior, pero ahora la probabilidad de que Li Chuang pueda romper el sello es extremadamente alta. Incluso si el sello no se puede romper, aún puedes esperar noticias de Baimei, no hay conflicto entre los dos. Por lo tanto, hizo una pausa y luego explicó el motivo a Li Chuang y Dan Shenzhi a través de mensajes espirituales. La persona real ha ascendido al reino superior para encontrar una manera de matar al viejo demonio You Kuan. Dan Shenzhi se quedó atónito por un momento después de escuchar el mensaje de la secta Shuan Tian, y luego vaciló. No esperaba que el maestro fuera ya no está en el reino inferior. Sin el maestro Baimei a cargo, si no pueden lidiar con el demonio de sangre de You Kuan o matarlo por completo después de que se abra el sello, habrá grandes peligros ocultos en el futuro. Hermano mayor Dan Shenzhi, créame. Li Chuang miró a Dan Shenzhi con una expresión firme en su rostro. Ahora con su fuerza, confía en que puede resolverlo, y mucho menos al Neter Spring Blood Demon gravemente herido, incluso el Neter Spring Blood Demon en su apogeo. Está bien, hermano menor Kingfen, depende de ti, pero para estar seguros, todavía tenemos que tener un plan infalible. Dan Shenzhi asintió solemnemente, se volvió hacia Duanlei y le ordenó. Duanlei, ve al monte Wultai. Informa al maestro Zunshin de la situación aquí y pídale que traiga a los maestros del monte Wultai para ayudar. El maestro Zunshin también está en el reino inmortal de la Tierra y está en el pináculo del reino inmortal de la Tierra. Tiene el sello del Buda del dragón dorado, el mágico el tesoro en la ciudad y la mano de Buda, un arma mágica poderosa. Son más fuertes que él. Y la secta Shuantian es aún más fuerte. Solo con la cooperación del maestro Zunshin y los expertos del monte Wultai podremos tener más confianza. Sí, hermano mayor. Duanlei apretó la fórmula mágica, desenvainó la espada voladora y desapareció en el valle de Panluo con él en una luz de espada. Aproximadamente un cuarto de hora después, Duanlei voló de regreso, y siguiéndolo estaba en el maestro Zunshin del reino inmortal terrenal y la mayoría de los discípulos del monte Wultai. Gracias, maestro Zunshin. Saludó Dan Shenzhi al maestro Zunshin. El maestro Zunshin dijo con una cara amable. No hay necesidad de ser cortés. El maestro Baini habló conmigo antes de retirarse. Es nuestro deber eliminar los demonios y proteger el Tao. Es más, una vez que el viejo demonio Yuquan absorba el poder del manantial de sangre, será difícil para mí en el monte Wultai. Salvado. Dado que el pequeño amigo Kingfen puede romper el sello del manantial de sangre, la montaña Wultai también está dispuesta a ayudar. El maestro Zunshin es la única persona además de la secta Shuantian que sabe sobre la ascensión de Baimei. Está bien, hermano menor Kingfen, ¿qué piensas sobre cómo romper el sello de la fuente de sangre? ¿Hay alguna necesidad de nuestra ayuda? Después de saludar al maestro Zunshin, Dan Shenzhi volvió a fijar su mirada en Lichungan. Todos los demás también miraron a Lichungan. Querían saber qué exquisitas técnicas taoístas usaría Lichungan en los recuerdos de sus vidas pasadas para romper el sello de la fuente de sangre que ni siquiera el maestro Baimei podía hacer. Lichungan sonrió cuando vio esto. Es muy simple romper el sello del manantial de sangre. Eso es usar la fuerza para romper el hechizo. Siempre que ejerzas más poder que el sello del manantial de sangre, naturalmente puedes romperlo por la fuerza. No importa lo poderoso que sea. Los sellos y el taoísmo tienen sus límites. Siempre que superes este límite, definitivamente podrás romperlos. Esta es también la forma más sencilla y tosca de romper el sello que todo el mundo conoce. Sin embargo, un sello del nivel de Blood Spring no puede ser roto violentamente ni siquiera por Baimei, que está a punto de ascender al reino inmortal celestial. ¿Cómo puede Lichungan, un manje que acaba de ser ascendido al reino inmortal terrenal, hacerlo? Y lo siguiente que supieron fue que estaban equivocados. Tres cabezas y seis brazos, Susan oro. Gritó Lichungan, y el cuerpo dorado de tres cabezas y seis brazos se levantó del suelo, y esta vez alcanzó una altura aterradora de dos mil metros. Capítulo 504 La flecha dorada rompe el sello, segunda actualización. Después de ser ascendido al reino inmortal terrenal, no sólo su cuerpo físico se fortaleció enormemente, sino que las ocho puertas se abrieron y abrieron normalmente. Incluso la verdadera esencia de su cuerpo se transformó aún más en energía más sólida y tuvo una reacción en cadena con el cuerpo físico forjado por el trueno del cielo y se integró completamente con el chakra. En otras palabras, la energía normalizada en su cuerpo no es energía verdadera ni chakra, sino que se ha convertido en el chakra sensu después de la fusión del chakra y la energía verdadera. Pero en realidad es diferente del Senjutsu chakra original. No sólo tiene todas las propiedades del Senjutsu chakra, sino que parece haber sido sublimado aún más. Entonces lo llamó directamente Shen Yuan. El poder de la magia taoísta y el ninjutsu realizado con Sen Yuan es mucho más poderoso que el poder del Senjutsu chakra. Originalmente, su susano HMPM de tres cabezas y seis brazos sólo podía alcanzar los 800 metros, pero ahora puede alcanzar los 2000 metros, esta es la ventaja de Sengen. Además, incluso si se agota la enorme energía inmortal almacenada en el cuerpo, lo que se extrae del cuerpo ya no es chakra, sino energía inmortal. Incluso la sangre de mago en su cuerpo parecía haberse visto afectada hasta cierto punto cuando fue ascendido a inmortal de la tierra, y la eficiencia de conversión del poder mágico también mejoró enormemente. Al mismo tiempo, debido al avance del alma, el alma se convierte en un alma de hada, el poder espiritual aumenta considerablemente, el poder mágico y el control se fortalecen aún más y el efecto de la meditación mejora. Finalmente, su pequeño universo se expandió mucho gracias al poder de su alma. Para Saint Seiyas, existe una gran brecha en la fuerza para el mismo séptimo sentido despierto, no sólo por las habilidades únicas, sino también por el tamaño del pequeño universo. Así como Tondu y Abrodi entienden el séptimo sentido, el pequeño universo de Tondu debe ser mucho más poderoso que Abrodi. Por lo tanto, la fuerza ejercida por el pequeño universo de Tondu cuando ardió hasta el límite no era comparable a la de Abrodi. Debes saber que el número uno Pistis Japazi causó los mismos movimientos que Abrodi, pero él sólo mató a menos el grifo, uno de los tres gigantes del inframundo. En este momento, incluso si Lichuan descarta todos los demás poderes, con sólo mirar el tamaño del pequeño universo, ya ha alcanzado el nivel superior del santo dorado. Todos, retrocedan. Controló al Susanoo de tres cabezas y seis brazos que medía dos mil metros de altura y abrió el arco dorado. Al mismo tiempo, él, que estaba ubicado entre las cejas, también quemó el pequeño universo para el límite y abrió la flecha asesina de dioses que viene con Sagitario. Discipulos, escuchen la orden y retírense a diez millas de distancia. Dan Chenzi, Shuang Tianzong y el maestro Zunzen, los tres monjes del reino inmortal terrenal, sintieron la enorme y aterradora energía reunida por Lichuan y fueron los primeros en reaccionar. Se dio la vuelta e inmediatamente se enfrentó a los monjes de la secta M, la montaña Uutai y la montaña Shiaozhu detrás de él, y gritó en voz alta para despertarlos de su estado de lentitud. Todos convocaron apresuradamente sus armas mágicas y espadas voladoras, que se convirtieron en rayos de luz que se escapaban, muy lejos en el aire a diez millas de distancia del valle de Pangluo. Al ver que todos se habían retirado a una distancia segura, Lichuan ya había acumulado su energía hasta el límite y de repente gritó, ¡Rómpelo! La gran flecha dorada que reunió energía inmortal infinita y el poder del pequeño universo se fijó con un pequeña flecha dorada, y con ella, el espacio se llenó de energía. El poderoso poder que había sido disparado apareció en la entrada del manantial de sangre en un abrir y cerrar de ojos. ¡Bum! La poderosa energía del serio color sangre basada en el manantial de sangre chocó con la flecha dorada disparada por Lichuan. Fue como la punta de una aguja contra una arista de trigo, e inmediatamente estalló una gran explosión. El enfrentamiento entre las dos energías parecía haber roto la barrera espacial y apareció débilmente un agujero negro. Todas las piedras y plantas cerca del valle de Pangluo fueron devoradas por el agujero negro y desaparecieron en la oscuridad sin fin. Las personas que observaban a diez millas de distancia estaban secretamente agradecidas y, afortunadamente, huyeron lo suficientemente lejos, de lo contrario habrían muerto instantáneamente si fueran absorbidos por el agujero negro. Incluso los tres inmortales de la tierra más poderosos, Chen Xi, la secta Shuantian y el maestro Zun Sen, no pudieron evitar tragar saliva. Tal vez los discípulos comunes simplemente pensaron que el ataque de Lichuan era muy poderoso, pero no tenían idea de cuán poderoso era. Pero los tres inmortales de la tierra sabían muy bien cuán poderoso era el golpe de ahora. Por ejemplo, si los tres usaran sus armas mágicas más fuertes para atrapar las dos flechas doradas que se fusionaron en una recién disparada por Lichuan, les sería difícil bloquearlas y al final serían borradas por la fuerza. De hecho, sintieron que incluso el maestro Baimei, cuya fuerza no era peor que la de un inmortal, probablemente no sería capaz de atrapar esta flecha. En este momento, solo había una pregunta en sus mentes. ¿Qué tipo de existencia era Li Kingfen en su vida anterior y en realidad podía lanzar un ataque tan aterrador? Dado que es tan poderoso, ¿por qué reencarnaría? ¿No debería un ser así ascender directamente al mundo superior? El serio está a punto de romperse. En ese momento, un grupo de discípulos gritó de repente con entusiasmo. Resultó que todos vieron que después de un momento de punto muerto, era obvio que la energía dorada de la flecha dorada tenía la ventaja, y la energía sangrienta estaba siendo suprimida, y luego gradualmente colapsó y disipó. Al mismo tiempo, el demonio de sangre de Yokuán en el manantial de sangre, que estaba absorbiendo el poder del manantial de sangre, también se despertó repentinamente de su reclusión. ¿Qué está pasando? El sello está a punto de romperse. La última vez, el tesoro secreto de quien sabe cómo lo hizo estallar en heridas graves. Finalmente recuperó algunas de sus heridas a través del manantial de sangre, pero se sorprendió por lo extraño. Movimiento del sello del resorte de sangre. Esto es imposible. Debes saber que el sello del manantial de sangre es un sello que impuso con el poder del manantial de sangre como fuente de energía. Si no toma la iniciativa de abrirlo, incluso si viene el inmortal, lo hará. Nunca podrás entrar. Aunque el manantial de sangre sólo se transformó en una gota de sangre de Kiryu, Kiryu era un gran dios en la antigüedad y no estaba al mismo nivel que ellos, incluso una gota de sangre tenía un poder infinito. Sin embargo, no importa cuán reacio esté a admitirlo, el sello de la fuente de sangre se está debilitando y pronto se romperá. En ese caso, luchemos directamente. Los ojos del demonio de sangre de Yokuán estaban llenos de ira. Con un movimiento de sus manos, la sangre del manantial de sangre inmediatamente se levantó y apareció detrás de él. Es cierto que sus heridas aún no se han recuperado, pero después de comprender el manantial de sangre durante este periodo, ya puede luchar mejor con el poder del manantial de sangre. En comparación, la fuerza de luchar usando la fuente de sangre no es peor que cuando estaba en su pico anterior. ¡Bum! El sello del manantial de sangre fue completamente roto por la flecha dorada, y la energía restante abrió directamente un gran agujero de decenas de metros de diámetro en el valle de Pansluo. Yokuán Glod Demon, sufre la muerte. Dejando a un lado el Susanoo de tres cabezas y seis brazos, Lichuan extendió las alas de su espada detrás de su espalda, se convirtió en una aurora y voló hacia el gran agujero. Maestro Zunsen, por favor guíe a todos sus discípulos a formar una formación fuera de la cueva para evitar que el viejo demonio Yokuán escape. ¡Secta Shuantian, entremos en la cueva de sangre para ayudar al hermano menor Kingfen a matar al viejo demonio Yokuán! Cuando Dan Shen sirvió Lichuan volando, inmediatamente le dijo algo al maestro Zunsen, y él y la secta Shuantian se transformaron en dos auroras y lo siguieron. Al ver esto, el maestro Zunsen juntó las manos y dijo. Discipulos de la montaña Wutai, establezcan una gran formación para someter a los dragones y subyugar a los demonios. Discipulos de Emei, establezcan una gran formación para matar demonios y demonios en Tiangang. Li Jingyi y Duanlei también ordenaron a los discípulos de Emei. Capítulo 505. Levanta la mano para destruir a Yokuán, primera actualización. Yokuán, nos volvemos a encontrar. Corriendo hacia la cueva de sangre, Lichuan pronto vio la sangre flotando en el enorme pozo de sangre. Yokuán Glodremon. Cuando el demonio de sangre de Yokuán vio a Lichuan, rugió enojado. Eres tú quien conspiró contra mí. Al principio no le prestó atención al pequeño monje en el reino de formación de píldoras frente a él, por lo que estaba seriamente herido por el tesoro secreto que dejó atrás. Entonces, cuando se encuentran ahora, naturalmente están extremadamente enojados. Sin embargo, no atacó de inmediato, porque pronto descubrió algo que lo sorprendió. Estás en un país de hadas. Es broma, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez, un año, un año? En tan poco tiempo, la otra parte en realidad cruzó del reino Dánjima. Los reinos Yuanyin y Yuanshen, pasó directamente a través de la tribulación y se convirtió en un inmortal de la tierra. Incluso sus cultivadores demoníacos no podrían mejorar su cultivo. Rápidamente. Es verdad, así que estoy aquí hoy para acabar contigo por completo. Lichuan juntó las manos detrás de la espalda con una expresión relajada en su rostro. El demonio de sangre de Yuquan se echó a reír cuando escuchó esto, con una cara llena de sarcasmo. Eres solo tú. Si no hubiera sido descuidado la última vez, ¿cómo podría haberme lastimado? Es ridículo que tú, un joven que tiene a cabo de entrar al mundo de la tierra inmortal, quiero matarme. Baimei, sal rápido, no hagas estos pequeños trucos, deja que los jóvenes vengan a morir, sigue siendo tan insidioso. Después de reír, extendió su conciencia con toda su fuerza, buscando la figura de Baimei. Aunque Lichuan ha sido ascendido a inmortal de la tierra, no lo toma en serio en absoluto y el único al que puede prestarle atención es a Baimei. Incluso sintió que Baimei le dio a Lichuan el tesoro secreto que lo hirió gravemente antes. Si fuera algo dejado por Baimei, sería absolutamente cauteloso y cauteloso, pero si fuera algo dejado por Lichuan en el reino de la formación Dan, ciertamente no estaría en guardia. Incluyendo la destrucción del sello de la fuente de sangre hoy, debe haber sido obra de Baimei. Sin embargo, Baimei no apareció directamente, lo que indica que no salió ileso después de romper el sello de la fuente de sangre. Solo necesita confirmar la situación de Baimei antes de poder decidir si luchar o huir. No hay necesidad de buscarlo. El maestro Baimei ha ascendido al mundo superior. Depende de mí tratar contigo hoy. Y nosotros. En este momento, Dan Chenzi, quien comandaba el Avenly Dragón Slash, y su anti-an-sec, que comandaba la rueda dorada del sol y la luna, también aterrizó junto a Lichuan. Ustedes tres jóvenes todavía quieren matarme, Joukuan. Bueno, entonces te mataré primero y chuparé tu esencia de carne y sangre. Veamos si Baimei puede contenerlo. Los ojos de Joukuan se abrieron cuando vio esto. Entrecerró los ojos. Ojos y agitó sus manos violentamente. La fuente de sangre detrás de él de repente se levantó y rodó hacia Lichuan y los demás como una bestia gigante. Sintiendo la poderosa energía en el manantial de sangre, Dan Chenzi y Xuantianzong no se atrevieron a ser descuidados. Corte del Dragón Celestial. San Jinlum. Detrás de Dan Chenzi, Tianlong Slash se convirtió en una rueda de cuchillo para abrir la sangre, y San Jinlum de la secta Xuantianzong se convirtió en un escudo circular para cubrirse. Sin embargo, obviamente existe una gran brecha entre su poder y el Joukuan Glod Demon, porque tan pronto como sus armas mágicas entran en contacto con la sangre, comienzan a sentirse un poco difíciles de controlar. Frente a la fuente de sangre que venía hacia él, Lichuan no usó ningún arma mágica, solo abrió la boca. Tiempo de retraso. Estaró un poderoso rugido de dragón. En un instante, a excepción de Lichuan, todos y todo en el manantial de sangre entraron en un estado de cámara lenta. El poder de los rugidos del dragón proviene principalmente de la fuerza del alma. Después de sobrevivir a la tribulación y convertirse en la reina inmortal terrenal, el alma de Lichuan se sublimó y el poder de todos los rugidos del dragón también aumentó significativamente. Aunque su desaceleración del tiempo no puede detener el tiempo por completo, ha superado vagamente el efecto de desaceleración del tiempo de Alduin. No renuncies a tu fuerza. En estado lento, Lichuan dejó escapar un segundo rugido de dragón. La fuerza invisible empujó toda la sangre frente a él, exponiendo al demonio de sangre de Joukuan a sus ojos por un corto tiempo. Aprovechando esta brecha, Lichuan corrió frente al demonio de sangre de Joukuan lo más rápido posible. Su cuerpo fue instantáneamente envuelto en llamas azules y transformado en la forma esquelética del motorista fantasma. Ojo del juicio. El ojo del juicio, la habilidad más fuerte de Ghost Rider, puede juzgar directamente el alma del enemigo. Cuanto más pecadora sea una persona, mayor será el daño cuando la golpeen. A menos que el espíritu de venganza sea más fuerte que el espíritu de venganza que combina el poder de los demonios elementales, el poder del infierno y el poder de Dios, no podrá escapar del juicio del alma del ojo del juicio. Ah. Al ser juzgado por el ojo del juicio, Joukuan Lordemon de repente dejó escapar un grito estridente. Sintió que su alma original estaba siendo quemada por una fuerza inexplicablemente poderosa, y no importa qué hechizos usarla para defenderse, era difícil detener la invasión de esa fuerza. Si esto continúa así y su alma se quema, entonces morirá. El demonio de sangre está desintegrado. Desesperado, Joukuan no tuvo más remedio que usar un método para salvar vidas que dañó la fuente, convirtiéndola a la fuerza en una niebla de sangre, y luego confió en el poder del manantial de sangre para alejarse apenas. El poder. ¿Quién eres? Joukuan, que había recuperado su cuerpo, miró a Li Chungan. Ya no había desprecio en sus ojos, sino una mirada de profundo miedo. Si no fuera por el poder del manantial de sangre, incluso si usar a la técnica de desintegración del demonio de sangre en este momento, probablemente no podría deshacerse de la fuerza especial que atacó su origen. El monje frente a mí definitivamente no es una persona común y corriente. La esencia y la sangre de Kiyu son realmente muy poderosas. Li Chungan tenía una expresión de sorpresa en su rostro cuando vio que Joukuan había escapado del juicio del ojo del juicio, pero después de pensarlo, ya había adivinado la razón. De hecho, el poder del demonio de sangre de Joukuan no puede ser mayor que el espíritu de venganza creado por el dios demonio de la dimensión, pero el nivel de poder de la esencia de sangre de Kiyu debe ser mucho más alto que el del espíritu de venganza. Por lo tanto, al hacer un buen uso del poder del manantial de sangre, el demonio de sangre de Joukuan apenas puede exorcizar el fuego del infierno causado por el ojo del juicio. Hermano menor Kingfen, aprovecha la victoria y continúa el ataque. En este momento, Dan Chen Xi y la secta Shuantian también se dieron cuenta de que sus armas mágicas estaban restringidas por el manantial de sangre. Además de protegerse en este momento, no tenían tiempo para lanzar un contraataque contra el viejo demonio Joukuan. Inesperadamente, en un abrir y cerrar de ojos, Li Chuan no solo repelió el poder del manantial de sangre, sino que también usó un hechizo desconocido para herir gravemente a Joukuan nuevamente. Preocupados de que Joukuan escapara, los dos rápidamente sacrificaron sus armas mágicas y planearon matar a Joukuan. Escape de sangre. Cuando Joukuan vio esto, no se mantuvo firme, sino que inmediatamente se convirtió en un trozo de sangre, esquivó los ataques combinados de Tianlong Slash y Yue Jinlun y escapó hacia el ojo de sangre de abajo. Si fueran solo Dan Chen Xi y la secta Shuantian, naturalmente no les prestaría atención, pero también estaba Li Chuan, cuya fuerza era difícil de estimar, y Bai Mei, que se escondía en algún lugar, y fue golpeado con fuerza nuevamente. Por lo tanto, no debes luchar más en este momento, sino ingresar rápidamente al manantial de sangre e intentar escapar del suelo con la mayor cantidad posible de origen de manantial de sangre. Si quieres huir, vuelve. El pequeño universo de Li Chuan explotó, levantando la palma de su mano derecha. El reino de Buda está en la palma de tu mano. El fantasma de Buda apareció detrás de él, y el Joukuan, que ya había escapado de la sangre y estaba a punto de acercarse al manantial de sangre, fue instantáneamente retirado y apareció en la palma del Buda transformado por Li Chuan. Capítulo 506 Spadanan Minliu, segunda actualización. ¿Cómo pudo pasar esto? Joukuan descubrió que no importa qué tan rápido aumentara la velocidad de escape de la sangre, sin importar en qué dirección escapara la sangre, nunca podría escapar de Li. Si Chuan. La palma de Buda siempre se retira una y otra vez. Es hora de seguir tu camino. El diablo se rinde. El rostro de Li Chuan mostró una expresión fría cuando vio esto, y sus movimientos cambiaron nuevamente. La palma de Buda desapareció y las cuatro escenas divinas del cielo oriental, el antiguo templo del gran trueno del cielo occidental, los 24 cielos y el cielo del Señor encerraron a Joukuan en el medio y no pudieron moverse. Luego, innumerables puños que llevaban pequeña energía cósmica y esencia inmortal, alcanzando la velocidad de la luz, vinieron de todas direcciones y todos lo golpearon sin perder el ritmo. ¿Por qué yo, Joukuan, morí aquí? Con desgana ira, el viejo demonio Joukuan fue mordido por innumerables puños y finalmente se convirtió en la nada. Esta no es la primera vez que Li Chuan entra a este mundo. ¡Qué ataque tan aterrador! La fuerza del hermano menor King Fen realmente ha alcanzado este nivel. Al ver que el aura espiritual del viejo demonio Joukuan desapareció por completo bajo los movimientos de Li Chuan, Dan Chen Xi y Yuan Tianzon se miraron, sus rostros ya estaban llenos de emoción. Expresión en la continua sorpresa. Hoy en día hay demasiadas cosas que escapan a su conocimiento. Debido al poder de la flecha de Li Chuan, pensaron que hoy podrían derrotar al viejo demonio Joukuan, pero no esperaban que fuera tan fácil. Los dos ya habían planeado crear una oportunidad para sacar a Joukuan, incluso si se sacrificaban, para que Li Chuan pudiera desatar un ataque destructor del cielo como la flecha dorada y matar a Joukuan por completo. Después de todo, el sello del manantial de sangre está fijado allí, y el insidioso y astuto viejo demonio Joukuan no se quedará quieto. Es sólo que la fuerza y los métodos de Li Chuan están mucho más allá de su imaginación. Desde el momento en que llegó hasta el presente, excluyendo el tiempo para el diálogo, es decir, en sólo unas pocas respiraciones, el viejo demonio Joukuan ha sido completamente eliminado. El Joukuan está muerto y el ojo de sangre permanece aquí. Si otros monjes del culto del demonio lo usan en el futuro, definitivamente engendrará un segundo Joukuan, por lo que el hermano menor planea eliminarlo por completo. Me pregunto si los dos los hermanos mayores tienen alguna objeción. Después de resolver Joukuan, Li Chuan les dijo a Dan Shenzhi y Suan Tianzong. De hecho, en circunstancias normales, incluso si Joukuan hubiera resultado gravemente herido por una bomba nuclear antes, con la ayuda de Blood Spring, no moriría tan fácilmente. Es una lástima que Joukuan subestimó sus métodos al principio y fue gravemente herido dos veces por el ojo del juicio. También usó el método de desintegración del demonio de sangre para salvar vidas, que fue extremadamente dañino para la fuente. Como resultado, en el final, incluso el poder de Blood Spring ya no se podía tomar prestado fácilmente. El Joukuan que solo quería escapar al ojo de sangre puede en realidad ser inferior al cultivador de demonios ordinario en el país de las hadas. Incluso si Li Chuan no toma medidas, Dan Shenzhi y Suan Tianzong tienen una gran posibilidad de derrotarlo juntos, pero si quieren matarlo por completo, es posible que aún tengan que estar cerca. Todavía hay muchas formas en que el viejo demonio Joukuan puede salvar su vida. Si el hermano menor Kingfen puede eliminar por completo este manantial de sangre, será algo bueno. No tenemos ninguna objeción. Se puede decir que este manantial de sangre elaborado con la esencia y la sangre de Kiryu es el tesoro de primer nivel del cielo y la tierra. Y se puede gestionar en grandes cantidades. El tipo completo. Pero, para ser honesto, no tiene mucho efecto en los monjes justos. Los monjes justos practican principalmente por su cuenta, incluso si usan elixires, no usarán elixires tan malvados que se refinan a base de sangre. Solo los cultivadores de demonios pueden usar sangre para refinar elixires y armas mágicas para mejorar su cultivo. Si el manantial de sangre se deja aquí, definitivamente será codiciado por los cultivadores demoníacos en el futuro. Cuando llegue el momento, no solo se enviarán poderosos cultivadores justos para protegerlo. Si algo sale mal, definitivamente aparecerá una gran cantidad de poderosos cultivadores de demonios, y la mejor estrategia es eliminarlos por completo. Es solo que con su fuerza actual en el reino inmortal, realmente no pueden causar mucho daño al manantial de sangre formado por la esencia y la sangre de Kiryu. Entonces Lichuan pudo eliminar por completo el manantial de sangre, por lo que, naturalmente, no tuvieron objeciones. Y Lichuan también esperaba este resultado, por lo que preguntó deliberadamente. De hecho, Baimei ha llegado a la cima y ahora, en el reino inferior de Shusan, es el más fuerte y no le importa lo que piensen los demás sobre lo que quiera hacer. Sin embargo, tenía amistad con Dan Shensi y otros, y Dan Shensi también le enseñó cómo refinar las alas de una espada voladora, por lo que al final no había necesidad de hacerlo infeliz. Tsukuyomi. De pie sobre el ojo ensangrentado, Lichuan giró el caleidoscopio en su ojo derecho con todas sus fuerzas. El vórtice dimensional se abrió, y el manantial de sangre en el ojo ensangrentado fue inmediatamente succionado por la fuerza hacia el vórtice por la poderosa fuerza en el dimensión. El demonio de sangre de Joukuan está muerto y no hay nadie que controle el manantial de sangre, por lo que la resistencia es mucho menor. Aún así, Lichuan tardó un cuarto de hora completo en succionar todos los manantiales de sangre hacia el mundo dimensional. Aunque este ojo de sangre no es grande, en realidad es insondable. Si el manantial de sangre del interior se saca solo, incluso puede formar un gran lago. En la obra original, el manantial silencioso atrae el manantial de sangre al aire, pero bloquea el sol y cubre todas las montañas Shusan. Déjalo por ahora y luego estudialo lentamente cuando tengas tiempo más tarde. Se abrió un espacio especial en el mundo Tsukuyomi para almacenar el manantial de sangre, y Lichuan lo ignoró por el momento. El manantial de sangre contiene vitalidad infinita y quiere ver si puede ser absorbido por la dimensión Tsukuyomi, para que pueda desarrollar vida en el futuro y formar un mundo verdaderamente completo. Pero, de hecho, no sabía cómo dejar que Tsukuyomi World absorbiera el poder del manantial de sangre. Después de todo, era su primera vez y no tenía experiencia. Necesitaría dedicar tiempo para descubrirlo más tarde. Crear un mundo completo y crear vida no son cosas que damos por sentado, no es tan simple. Aunque su dimensión Tsukuyomi no es tan grande como la de mundos como Marvel, The Elder Scrolls y Shusan. Salonemeisan. Después de que el maestro Zunsen se fue con los discípulos del monte Wu Tai, Shuantianzong miró a Li Yenqi junto a Dan Chenzi y se despidió de Dan Chenzi, Li Chuan y otros. Ahora que el Youkuan ha sido eliminado, yo también soy el maestro. Tomé mi venganza. Cuando dejé Kunlun, le prometí a mi maestro que regresaría a la montaña Kunlun para reconstruir Kunlun. Es hora de regresar. El camino celestial y el camino justo pertenecen a la misma familia, así que cuídate. En aquel entonces, Guiyue fue asesinado por Youkuan Glodemon y estaba empeñado en vengarse, pero por miedo. Cuando regrese a la montaña Kunlun, pensaré en el maestro, así que he estado deambulando, matando demonios, defendiendo el Tao y practicando duro. Ahora Li Chuan ha matado al demonio de sangre de Youkuan y su gran venganza ha sido vengada. Además, durante su estancia en Eni, también se dio cuenta de que Li Yenqi era Li Yenqi y ya no era su maestro Guiyue. Así que planeó regresar a la montaña Kunlun y revivir la secta Kunlun de acuerdo con el último deseo de la maestra. Cuídate. Dan Chenzi y Li Chuan asintieron al mismo tiempo. Shuantianzong se elevó hacia el cielo y se convirtió en una corriente de luz, volando hacia Kunlun. No mucho después de que Shuantianzong se fuera, el fuego dejado por las cejas blancas en el salón M y de repente se elevó hacia el cielo, atravesó el salón y voló a gran altura. Al mismo tiempo, apareció una grieta en el cielo sobre M y una extraña espada larga envuelta en llamas azules se hizo añicos en el vacío y voló hacia abajo, enredada con el fuego. Es el fuego dejado por el maestro. Dan Chenzi vio la espada azul y el fuego en el cielo e inmediatamente adivinó lo que estaba pasando. Parece que el maestro encontró un arma mágica en el mundo superior que puede lidiar con el demonio de sangre y la envió a través del contacto de fuego dejado de antemano. Capítulo 507 El ascenso de la montaña Xiaozu, actualizado 1. Tómalo. Su cuerpo se convirtió en la luz de una espada, Dan Chenzi voló en el aire, pellizcó la fórmula mágica de M y en su mano y confió en el rastro de conexión. Entre el fuego y el maestro para alejar a Nan Ming. La espada de fuego fue recibida en su mano y luego llegó a Li Chuan. Hermano menor King Chen, el propósito de que el maestro envíe esta arma mágica es lidiar con el viejo demonio Yuquan, y el viejo demonio Yuquan ha sido eliminado por ti. Nunca sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por el camino recto y para nosotros, Emei. Te daré esta arma mágica como regalo de agradecimiento. Eso no es bueno. Li Chuan miró fijamente la espada de fuego Nan Ming Li, diciendo rechazo, pero sus ojos estaban a punto de mojarse. Tan pronto como salió la espada de fuego Nan Ming Li hace un momento, quiso obtenerla, pero considerando que era un arma mágica enviada al mundo inferior por el exdirector de Emei, era realmente irrazonable para él obtenerla, así que nos movió. Ahora que Dan Chenzi realmente se lo vio, ¿cómo no podría conmoverse? Esta es la espada Nan Ming Li, un arma mágica verdaderamente de alto nivel, incluso si se coloca en otros mundos míticos, no es débil. El punto clave es que la espada Nan Ming Li está especialmente diseñada para derrotar a todo tipo de demonios malvados y herejes, y es un arma real contra esos demonios dimensionales malvados. Su capacidad para resucitar la carne y los huesos de los muertos, mientras el alma de un muerto todavía esté allí y el cuerpo todavía esté allí, puede reconectarlos a los dos y resucitarlos, lo cual también es muy útil. Hermano menor, no hay necesidad de ser humilde. Siempre que uses esta arma mágica para matar espíritus malignos y herejes con más frecuencia, eso es lo mejor. Dan Chenzi colocó directamente la espada Nan Ming Li en la mano de Lichuan. Ya hay dos espadas del trueno celestial en Shusan. Es realmente irrazonable tomar la espada de fuego Nan Ming Li ahora, pero dejar a Lichuan, quien realmente mató al demonio de sangre de Jou Kuan, con las manos vacías. Él, Dan Chenzi, no podía hacer tal cosa, y si se corriera la voz al respecto, haría reír a muchas sectas justas. Creo que incluso el maestro Baimei aprobará su enfoque actual. Ya que el hermano mayor lo ha dicho, entonces hermano menor, si me niego, será demasiado pretencioso. Hermano mayor, no te preocupes, el hermano menor hará un buen uso de esta arma mágica para salvaguardar el camino recto, matar el camino demoníaco. Y deja que los monjes demoníacos desaparezcan del mundo. Lichuan puso directamente la espada Nan Ming Li en su cuerpo y, mientras la refinaba, le dijo a Dan Chenzi de una manera sobrecogedora. De hecho, no dijo estas palabras cortésmente, porque en el próximo período de tiempo, realmente planeaba ir al mundo para acabar con todas las sectas demoníacas mientras ayudaba a Shia o Susan a ascender. Pero no lo hace por justicia, su objetivo son todas las cosas valiosas, como algunos materiales celestiales y tesoros terrenales, técnicas de cultivo, hechizos y armas mágicas de esas sectas. Reprimir demonios y destruir demonios es simplemente incidental. La razón por la que la secta de los demonios no ha podido ser erradicada es principalmente porque la mayoría de los monjes justos también tienen que practicar y no tienen mucho tiempo para trabajar juntos para exterminar las sectas de los demonios esparcidas por todo el lugar. Además, también hay maestros en el culto del demonio. Generalmente, si un monje justo tiene mala suerte y no logra destruir al demonio, será asesinado por los monjes del culto del demonio, quienes luego refinan sus almas en sus almas para mejorar su cultivo. Utilizarlos directamente como materia prima para refinar armas mágicas demoníacas. Si realmente envían a un maestro como Baimei, los monjes demoníacos no son estúpidos, todos saben cómo escapar y es difícil atraparlos. Lo más importante es que si destruyes una secta demoníaca, el maestro demonio se vendará y matará a los mortales y otras sectas pequeñas de la manera correcta. Entonces, mientras no vayas demasiado lejos, no es fácil para un maestro justo actuar. Pero las cosas son diferentes ahora. El demonio de sangre Joukuan más fuerte ha sido asesinado y no hay muchos monjes que puedan resistir el camino demoníaco. Y el verdadero poder de combate de Lichuan ha superado el de un inmortal normal, y puede crear decenas de miles de clones para realizar diversas magias, ninjutsu y rugidos de dragón. Básicamente, mientras te concentres en una secta demoníaca, la otra parte nunca podrá escapar, y la secta se destruye tan rápido que la otra parte probablemente se habrá ido antes de que pueda reaccionar. Y debido a que la fuerza de las sectas demoníacas que existen hoy en día es muy diferente a la suya, puede extraer almas fácilmente para torturar información y puede controlar a los monjes demoníacos con la maldición de robo de almas y el puño del emperador demonio fantasma. Si atrapas uno, puedes seguir las pistas y acabar con todas las sectas demoníacas. Si la velocidad es lo suficientemente rápida, no deberían tomar unos días eliminar todos los cultos demoníacos del mundo. Al final, solo quedaron los pequeños camarones, que se volvieron inútiles. Tres días después, Dan Chenzi, como hermano mayor de Susan y la persona con el nivel de cultivo más alto, asumió el cargo de jefe de Emei. Lichuan también tomó a Xiao Susan y a otros, abandonó la secta Emei y regresó a la secta para comenzar una serie de sus propios planes. Primero, primero envió a Xiao Susan el aire con una formación y movió el aura de la vena terrestre de otras colinas, aumentando en gran medida la concentración del aura de Xiao Susan. Generalmente, aquellos en el reino del alma naciente y el reino Yuan se entienden la fuerza para usar formaciones para levantar las cimas de las montañas de la secta en el aire. Cuando llegues al país de las hadas de la tierra, podrás mover las venas de la tierra y aumentar la concentración del aura en la cima de tu montaña. En segundo lugar, comenzó a destruir la secta demoníaca según el plan. Primero, ve a las sectas demoníacas conocidas con nombres y montañas para eliminarlas una por una, y luego usa la tortura para apoderarse del alma para encontrar las direcciones de las sectas demoníacas más profundamente ocultas y matarlas a todas. Reúne todas las habilidades, hechizos, secretos, armas mágicas, hierbas y otros recursos y tráelos de regreso a la montaña Xiaozu. Usa los útiles para ti, llena el tesoro de la secta con los inútiles. Finalmente, invitó especialmente al maestro de alquimia Adaloto que había regresado a su montaña. Le ofreció varias ofertas generosas para conquistarlo y convertirse en el mayor de la secta. Refinó los materiales celestiales y los tesoros terrenales que reunió en varios elixives. Debido a que habían practicado en M y antes y ahora tenían suficientes elixives para ayudarlos, todos en Xiaozu-san habían logrado avances en su cultivo uno tras otro. Kingzu Taoist se transformó con éxito en un bebé y avanzó al reino del alma naciente. Varios tíos maestros constructores de cimientos también formaron con éxito elixires dorados. Desde entonces, incluso sin Lichuan, el reino inmortal terrenal, la fundación de Xiaozu-san puede considerarse como una secta de primera clase. Luego vino el patio Wangmen, donde todos los maestros y tíos bajaron de la montaña para encontrar niños con buenos talentos para tomarlos como discípulos y traerlos de regreso a la montaña para practicar y fortalecer la secta. Tres meses después, por motivos de reclusión para consolidar su cultivo, Lichuan entregó todos los asuntos de la secta al taoísta Kingzu. Como otros mundos pequeños, activó el tiempo sincronizado y regresó al mundo principal. En el mundo Shu-san, es posible que sólo venga dentro de unos años en el futuro para ver si hay nuevos logros, o cuando alcance la cima del inmortal terrenal, puede ver si puede avanzar al inmortal celestial e ir a el mundo superior. Pero no se trata de fuerza, sino de cultivar el estado mental, lo cual requiere una comprensión profunda de la vida, lo cual es muy misterioso. Por lo tanto, no estaba muy seguro de poder atravesar el reino celestial y ascender al reino superior en el mundo Shu-san. De hecho, no le importaba especialmente si podía ascender al reino superior. Hay muchas maneras de mejorar tu fuerza. El mundo de Shu-san no es un mundo poderoso de inmortales, es el mundo del cielo. En la etapa posterior, siempre que su panel abra un mundo mítico con la existencia del cielo, será mucho más fácil avanzar al mundo inmortal y no hay necesidad de seguir las leyes del cielo en el mundo Shu-san. Por ejemplo, en mundos míticos como Fengxen y Hournay y Todo West, los inmortales se encuentran solo en el nivel medio. Capítulo 508 La nave espacial sobre Nueva York, segunda actualización. Parece que no es tan fácil integrar el manantial de sangre en el mundo Tsukuyomi. Después de regresar al mundo principal, miró a la cama persuadiendo al pequeño Charlie y mientras Wanda estaba duemiendo, Lilao se paró un rastro de su alma y entró al mundo de Tsukuyomi, observó el manantial de sangre tan grande como un lago y no pudo evitar soltar un suspiro. Pasaron un total de tres meses desde el momento en que el demonio de sangre de Yokuan fue destruido hasta que regresó al mundo principal. En los últimos tres meses, se había distraído y controlado el funcionamiento completo del mundo Tsukuyomi, pero solo había integrado una pequeña parte del manantial de sangre. Si va a esta velocidad, no podrá integrar completamente el manantial de sangre en el mundo Tsukuyomi y comenzar a dar vida dentro de unos pocos miles de años. ¿Cómo podemos acelerar? Después de acostarse en la cama y pensar un rato, poco a poco se le ocurrieron algunas ideas. No sabía mucho sobre el manantial de sangre, pero Yokuan podía usar fácilmente el poder del manantial de sangre, por lo que debe conocer muy bien el manantial de sangre. Es solo que Yokuan ha sido completamente asesinado por él. Pero no importa. Ya destruyó la secta demoníaca a la que pertenece Yokuan y vació todos los libros de artes marciales que contenía. Mientras dedique algo de tiempo, seguramente podrá encontrar algunas pistas. Además, la lenta velocidad de refinamiento de la fuente de sangre también está relacionada con su fuerza. Cuanto más fuerte sea, mayor será la bonificación para el mundo Tsukuyomi y la velocidad de refinamiento de la fuente de sangre aumentará naturalmente. Pero ahora acaba de avanzar a la etapa inicial de Art Imortal. Si quiere mejorar rápidamente su cultivo y avanzar a la etapa intermedia y pico de Art Imortal, no tiene que pensar en ello durante 100 años. Casi lo olvido. Contando el tiempo, Sunway resucitará en unos meses. En ese momento, Lichuan de repente se dio una palmada en la cabeza y recordó que tenía una manera de mejorar su fuerza que había preparado hace mucho tiempo. Ese era el plan anterior de plantar un árbol sagrado. Debido a que el Tres Colas no había resucitado antes, y el Diez Colas estaba incompleto y no podía transformarse en un árbol sagrado completo, ocasionalmente entraba después de establecer el Imperio Ninja para ver si todos habían desarrollado nuevos ninjutsu que serían útiles a él. Después de eso, fui al mundo de Elder Scrolls y me relajé en el mundo principal durante tanto tiempo que casi lo olvido. Después de todo, sus ojos de Kaleidoscopio y Samsara fueron trasplantados de los ojos de otras personas, no de los suyos. Debido a la fuerza de su cuerpo físico y sus propios métodos, no obstaculiza su uso y desarrollo, pero todavía existe cierta brecha en él. Tsukuyomi World es un mundo dimensional desarrollado basado en Kaleidoscope Tsukuyomi. Quizás el fruto del árbol sagrado pueda ayudarlo a resolver este problema. Julio de 2014, Residencia Secreta, Tarde Soleada. El pequeño Charlie, de 8 meses, que está en el jardín, ya está muy por delante de otros niños de su misma edad y puede correr por el césped. Y lo que agitaba en su mano era el collar que Lichuan hizo con gemas de realidad. Jugando con ella estaba la hija menor de la familia Barton. Bajo el alero del patio, Wanda estaba tomando té y charlando con 4 mujeres embarazadas, contando su experiencia en la crianza de sus hijos. Sí, tienen 4 mujeres embarazadas aquí en este momento. La primera es Hanna Foster, que tiene más de 8 meses de embarazo y pronto dará a luz. La segunda es Pepper, que se casó con Tony la Navidad pasada y estuvo embarazada de más de 6 meses. La tercera persona es la doctora Betty, la esposa del doctor Banner, que está embarazada de 3 meses. La última fue Laura, la esposa de Aukaye Barton, a quien acababan de diagnosticarle un embarazo y ya tenía dos hijos. Al mismo tiempo, sus maridos también estaban charlando en la sala. Y su tema también está relacionado con las muñecas. Desde que la familia de Lichuan se mudó aquí, Tony y otros también se mudaron aquí uno tras otro. Entonces, en los últimos 6 meses, nuestra relación ha mejorado cada vez más a medida que nos llevamos bien y, a menudo, nos reunimos para comer y charlar. Durante este periodo, además de usar sus clones de sombras para conquistar varios clásicos traídos de la montaña Shu y aumentar la velocidad de absorción de manantiales de sangre en el mundo Tsukuyomi, Lichuan también usó varias versiones mejoradas de agregadores de energía espiritual para trabajar duro para mejorar su fuerza. El efecto es muy bueno, ahora la velocidad de absorción y fusión de manantiales de sangre de Tsukuyomi World ha aumentado considerablemente. De vez en cuando, como ahora, salía para acompañar a Wanda y al pequeño Charlie y charlar con todos. Espero que mi hija sea una hija. Ya elegí un nombre. Se llamará Morgan, el nombre de un tío que le gusta mucho a Pepper, dijo Tony mientras bebía vino tinto y miraba a Pepper con una gran barriga. Afuera. De pie junto a Tony, Sony inmediatamente asintió con la cabeza. También espero que sea una hija, una hija tan linda como el pequeño Charlie, llamada Solon. Después de decir eso, se volvió para mirar a Vaner junto a él. ¿Qué hay de ti, Vaner? ¿Quieres un hijo o una hija? No me importa particularmente. Por supuesto, la hija se porta mejor, Vaner se quedó atónito por un momento y dijo. En ese momento, Barton se rió entre dientes y dijo. Ya que todos ustedes tienen hijas, entonces yo tendré un hijo. No le faltarán novias en el futuro. Oh, entonces, a menos que su hijo encuentre a la hija de Tony, si es nuestra hija, me temo que regañarán a tu hijo si nos peleamos. Bueno, deberías entenderlo. Lichuan arqueó las cejas. El rostro de Barton se congeló cuando escuchó esto, realmente no era una broma. La hija de Lichuan, Charlie, ya ha demostrado habilidades mágicas milagrosas y definitivamente será maga en el futuro. Tor y Vaner, si estas dos personas tienen hijas, una hereda la sangre de la familia real Asgardiana y la otra hereda la sangre de Hulk, su fuerza puede fácilmente empujar a la gente común al suelo y frotarla. Su hijo es una persona común y corriente y realmente no podrá vencer a nadie cuando llegue el momento. No te preocupes, construiré el traje de acero más poderoso para mi pequeña Morgan y no dejaré que la intimiden. En ese momento, Tony tampoco parecía dispuesto a quedarse atrás. Está bien, entonces ¿qué tal si tengo otra hija y las dejo ser hermanas? Barton extendió las manos y dijo que no podía permitirse el lujo de que lo lastimaran. Dije, ¿realmente no necesitas que te ayude a saber si es un niño o una niña? Dijo Lichuan con una sonrisa en ese momento. Si Tony y los demás estuvieran dispuestos, podría usar su conciencia espiritual para escanear los vientres de las cuatro mujeres embarazadas y saber de inmediato si eran niños o niñas. Por supuesto que no. Ahora que lo sabemos, tenemos menos expectativas. Todavía esperamos saberlo cuando nazca el niño. De lo contrario, las máquinas del hospital pueden detectarlo ahora. Las cuatro personas agitaron las manos al unísono después de escuchar esto. En ese momento, la voz de Harvey sonó repentinamente desde el reloj en la mano derecha de Tony. Señor, una nave espacial extraterrestre que se sospecha que no pertenece a la Tierra apareció en el cielo de Nueva York y desapareció rápidamente. El secretario de Estado Ross espera enviar los Vengadores para investigar. Luego también proyectó una imagen virtual de una nave espacial extraterrestre sobre Nueva York. Oye, ¿no es este el Miran? Lee Chuan miró la nave espacial extraterrestre e inmediatamente reconoció que era el Miran que le dio a Star-Lord. ¿No les dijeron los tipos como Star-Lord que mantuvieran un perfil bajo cuando vinieran a la Tierra? Tony escuchó esto y miró a Lee Chuan. ¿Conoces esta nave espacial alienígena? Sí, hay algunos de mis amigos alienígenas. En él. Lee Chuan tan pronto como terminó de hablar, sonó el teléfono móvil especialmente diseñado y el identificador de llamadas mostró que era Star-Lord. Capítulo 509. El Star-Lord capturado, actualización 1. Hace unos minutos, la nave espacial más avanzada de Shandar Star Nova Legion pasó a través de la atmósfera de la Tierra y llegó a Nueva York. Drax, ¿por qué nos miran? Mantis, la mujer Mantis que conducía la nave espacial, miró a través del cristal frente a la nave espacial a los humanos en la Tierra que tomaban fotos en su dirección con sus teléfonos móviles en el camino de abajo. Miró a Drax el Destructor junto a él con confusión en su rostro. ¿Encendiste el dispositivo de ocultación de la nave espacial como dijiste? Por supuesto, lo encendí hace mucho tiempo. La mano de Drax, que estaba metiendo a Zagu en su boca, de repente se detuvo en el aire y luego movió silenciosamente él con una mano, presionó el botón de invisibilidad de la nave espacial junto a él, causando que la nave espacial entraba en un estado invisible. Cuando Mantis vio esto, inmediatamente perdió a los estribos y dijo, vi claramente que la abriste frente a mí. No lo hice. El rostro de Drax estaba lleno de culpa. Lo has hecho. Mantis miró a Drax. Por cierto, te pedí que contactaras al Capitán con anticipación, ¿lo has contactado? Bueno, lo olvidé. Debes pensar que soy estúpido, ¿verdad? Drax y dejó el Zagegu en su mano, con una expresión de decepción en su rostro. Mantis puso la nave espacial en modo de piloto automático, luego se levantó, miró a Drax y dijo enojado, sí, creo que eres irremediablemente estúpido. El Capitán nos dijo que viniéramos a la Tierra para encontrarlo y tratar de no hacer nada malo. Si hay si hay alguna noticia, contáctelo con anticipación. Está bien. El rostro de Drax se volvió aún más decepcionado. Olvídalo, cada vez que te veo tan estúpido, es bastante lamentable cuando Mantis vio esto, la mayor parte de su ira desapareció, y luego levantó la mano y la puso sobre la cabeza de Drax para activar su habilidad. Olvida todo lo que acabo de decir, eres muy inteligente y no estúpido. Después de un momento, cuando ella retiró la mano, la expresión de decepción en el rostro de Drax había desaparecido por completo, y felizmente comió la fruta Zag nuevamente. Mantis también sonrió. Drax, por favor contacta a nuestro ex Capitán Lichuan de inmediato y dile que tenemos algo urgente que buscarlo. Déjamelo a mí. Aunque Kiri y los demás han sido arrestados, todavía me tienes a mí. Drax dejó a Zag hego y le dio unas palmaditas en el pecho, luego se dio la vuelta y fue a la habitación de la nave espacial para comenzar a buscar el comunicador que Lichuan les había dejado. En su opinión, este tipo Mantis es demasiado feo y le cuesta hacer amigos, por lo que tiene que cuidarlo más. Está bien, lo entiendo. Te enviaré una ubicación. Puedes conducir la nave espacial hasta aquí directamente. Después de enviar la ubicación de su residencia a Drex, Lichuan colgó el teléfono. Resulta que Drax y Mantis llegaron a la Tierra en una nave espacial en ese momento porque Star-Lord, Gamora, Nebula, Rocket y Groth fueron capturados por Thanos, y vinieron a pedirle ayuda a Lichuan para rescatarlos. En cuanto a los detalles específicos, Drax no podía decirlo claramente, tuvo que esperar hasta que llegara la nave espacial para preguntarle a Mantis. Chuan, ¿puedes decirnos qué está pasando? Después de ver a Lichuan colgar el teléfono, Tommy tenía una expresión confusa en su rostro. Y Lichuan no ocultó nada y dio la situación general. ¿Recuerdas la invasión Chitauri de la Tierra antes? Capturé a los dos líderes en ese momento, y luego Wanda y yo usamos tecnología alienígena para hacer que la nave espacial abandonara la Tierra. Más tarde, se establecieron los Guardianes de la Galaxia. La razón por la que no le conté a Tommy sobre su viaje al universo antes fue porque, aunque su fuerza era buena en ese momento, no se podía decir que realmente no tuviera cualquier preocupación en la Tierra. Ahora, su fuerza ha mejorado enormemente. Básicamente, mientras no vaya a la propia dimensión del demonio dimensional, no habrá muchos problemas. Si se encuentra con Mepisto nuevamente como la última vez, siente que puede lidiar con eso fácilmente y que no hay necesidad de acudir al antiguo Yei en busca de ayuda. Así que no hay necesidad de ocultar muchas cosas. Resulta que hay tantos planetas en el universo, y Thanos es tan cruel y loco. Con respecto a la experiencia de Lichuan de ir al universo, tanto Tommy como Okeye estaban bastante sorprendidos. Thor y Baner estaban bien. Como príncipe de Asgard y futuro rey de Asgard, Thor naturalmente conoce la existencia del universo fuera de los nueve reinos, pero rara vez sale y no tiene contacto con él. Sin mencionar a Baner, quien originalmente era el científico jefe del grupo Lee y había estado durante mucho tiempo en la base de Lichuan fuera de la Tierra para tener intercambios académicos con científicos de la compañía Oge. Solo por el acuerdo de confidencialidad, esto no se le dijo a los otros vengadores. Ya vienen. Justo cuando Lichuan explicaba claramente el asunto, una nave espacial apareció en el cielo afuera, luego se volvió invisible y aterrizó lentamente. Fue precisamente Mantis quien voló aquí desde Nueva York basándose en el estatus otorgado por Lichuan. La escotilla de la nave espacial se abrió y Mantis Mantis y Drex el Destructor, dos buenos amigos, salieron corriendo. Wanda. Al ver a Wanda sentada en la puerta, Mantis inmediatamente la abrazó. Cuanto tiempo sin verte, Mantis Wanda también pareció sorprendida cuando vio a Mantis. En ese momento, Lichuan y Tony también salieron de la casa. Mantis, cuéntame qué pasó. ¿Por qué Kiri y los demás fueron capturados por Thanos? Capitán, lo que pasó fue esto. Ese día compramos equipo en el vacío y nos preparamos para ir al siguiente planeta para completarlo. Misión. A continuación, Mantis contó todo el proceso en el que Starlor y los demás fueron capturados por Thanos. Ese día recibieron una comisión y fueron al famoso mercado negro Voidland en busca de suministros, pero se encontraron con Thanos liderando su ejército para atacar Voidland. Al principio, no querían involucrarse. Después de todo, el coleccionista, el gobernante de la Tierra del Vacío, no era una buena persona de todos modos. Los dos estaban en desacuerdo. Como resultado, justo cuando estaban a punto de escapar de la Tierra del Vacío con otros, descubrieron inesperadamente que Thanos atacó la Tierra del Vacío porque el coleccionista contrató a saqueadores para ir al planeta Moraka a obtener la bola del espíritu cósmico. En cuanto a la bola espiritual cósmica, escucharon a Lichuan decirlo y supieron que era la gema de poder. La piedra de poder posee un poder poderoso que puede destruir planetas, si Thanos la obtiene, definitivamente será un desastre para la galaxia. Entonces varias personas se reunieron y planearon robar la bola espiritual cósmica ante Thanos. De esta manera, según el plan de Star-Lord, consiguieron la bola espiritual cósmica en sus manos antes de que Thanos derrotara por completo el poder protector de la Tierra del Vacío. Desafortunadamente, cuando estaban a punto de escapar del vacío con la bola espiritual cósmica, fueron descubiertos y detenidos por Thanos. Los dos bandos inmediatamente comenzaron una guerra. A pesar de que Star-Lord pudo aplicar hábilmente el poder de los dioses en este momento, al final fue derrotado por Thanos, porque Thanos no estaba solo, sino que también tenía cuatro generales de obsidiana e innumerables soldados bajo su mando. Pero Star-Lord y Gamora no tuvieron más remedio que hacer una bola espiritual cósmica falsa para alejar a Thanos y a otros, y dejar que Mantis y Grax se escabulleran a la Tierra con la bola espiritual cósmica real para encontrar a Lichuan en busca de ayuda. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 510 Adiós Thanos, Segunda Actualización Nueva Misión Secundaria Destruye a Thanos y su flota espacial y recompensa dos años de tiempo en el mundo pequeño. Abra el panel, verifique la misión secundaria y se ha actualizado una nueva misión secundaria. Tarea Parece que es hora de lidiar con Thanos en este mundo al ver aparecer la misión secundaria, Lichuan sonrió. No trató con Thanos antes, en primer lugar porque estaba ocupado con sus propios asuntos y Thanos ya no era una amenaza para él. En segundo lugar, Thanos está conquistando todo el universo y sería una pérdida de tiempo buscarlo. En tercer lugar, y lo más importante, espere a que se actualicen las tareas relevantes. Fui a otra línea de tiempo para matar a Thanos y obtuve la recompensa de la misión principal. Entonces matar a Thanos en mi propia línea de tiempo debería ser una buena misión secundaria incluso si no es una misión principal. Efectivamente, fui recompensado con dos años de tiempo en el mundo pequeño, lo cual fue bastante bueno. Después de todo, con su fuerza, Thanos no es peligroso ahora. ¿Tienes la bola espiritual cósmica en tus manos? Le preguntó Lichuan a Mantis. En el pasado, tenía miedo de que tomar demasiadas gemas del infinito atrajera la atención de algunas personas poderosas, pero ahora ya no tengo que preocuparme tanto. Además, también envió una gema mental a otras líneas de tiempo, por lo que no habrá posibilidad de recolectar todas las gemas. Aquí está conmigo Mantis sacó la bola espiritual cósmica y se la entregó a Lichuan. Lichuan guardó la bola espiritual cósmica, miró a la preocupada Mantis y dijo con una sonrisa. No te preocupes, Thanos no recibió la bola espiritual cósmica y no matará a Akiri y los demás. Partamos ahora y estaremos allí pronto. Sálvalos. Querido, estoy contigo. En ese momento, Wanda se acercó preocupada. Lichuan besó a Wanda en la frente, luego tomó al pequeño Charlie y se lo entregó a Wanda. No te preocupes, puedo matarlo una vez y puedo matarlo una segunda vez. Puedes cuidar a tu hija en casa, yo. Entonces mantente a salvo. Después de escuchar lo que dijo Lichuan, Wanda recordó que él había estado en otras líneas de tiempo antes y había matado a Thanos una vez, por lo que ya no se preocupó tanto y ya sintió. Chuan, ya que Thanos es tan peligroso, vamos a ayudar juntos. En ese momento, Thor extendió la mano para convocar a Mjolnir y se puso la armadura de Thor. Tony presionó el mando dispositivo en su pecho y se puso el traje de nano a cero. Na y Barton también se acercó. Al ver esto, Lichuan rápidamente agitó su mano. No, no te molestes, es solo un problema menor, y es cuando te necesitan ahora. Llegó a los Vengadores en esta etapa y dijo algo feo. No es útil, aún así. Una carga. La eficiencia no es tan alta como la de él solo. Los cuatro Thor volvieron a mirar a las embarazadas Hane, Pepper, Betty y Laura, dieron preocupación y desgana en sus ojos y finalmente asintieron sin perseverancia. De hecho, sabían muy bien que si Lichuan no podía manejarlo, ellos serían aún menos capaces de manejarlo. Está bien, vámonos. Después de despedirse de todos simplemente, Lichuan llevó a Mantis y Grax a bordo de la nave espacial Milán. En la nave espacial, se puso en contacto con el responsable del grupo Ahoge para enviarle un mensaje. Es decir, la bola espiritual cósmica está en sus manos, si Thanos la quiere, puede llevar a Star-Lord, Nébula, Gamora, Groot y Rocket al vacío para intercambiar. No estableció la ubicación en la Tierra. Odín y Ancientuán estaban vivos y no se atrevió a venir por miedo a Thanos. Dos días después abordamos el Milán. Capitán, estamos en la Tierra de la Nada. Al escuchar el golpe en la puerta afuera, Lichuan guardó el recolector de energía espiritual y salió de la habitación. ¡Qué cabeza tan grande! Al mirar el vacío formado por la cabeza tan grande como la luna afuera, Lichuan también tenía una expresión ligeramente sorprendida en su rostro. Debes saber que la fase Susanoo Dharma de tres cabezas y seis brazos que utiliza actualmente está a sólo más de dos mil metros de distancia. Parece que la fuerza del grupo Dios Celestial es más fuerte de lo que esperaba. Hasta donde él sabía, la cabeza en este vacío era la cabeza de un antiguo grupo Dios Celestial. Los Celestiales son conocidos como los Jardineros del Universo. Son una de las primeras razas del Universo. El significado de su existencia es crear continuamente estrellas en el Universo y crear planetas con vida uno tras otro. Los fuertes pueden alcanzar el nivel del multiverso, mientras que los débiles también pueden alcanzar el nivel del Universo único. La forma en que se reproduce el grupo Dios Celestial es poner los embriones del grupo Dios Celestial en un planeta que sienten que ya no necesita existir. Cuando el número de vidas en este planeta alcance un cierto nivel, saldrán de la bola, absorberán toda la energía de todo el planeta y se convertirán en un nuevo grupo de dioses. La Tierra es un planeta seleccionado y los embriones del grupo Celestial también se encuentran escondidos bajo tierra. En cuanto a quien de un grupo tan poderoso de dioses fue decapitado, existe una leyenda involucrada. Cuenta la leyenda que cuando el Universo aún era la nada, el primer grupo de dioses antiguos creó el primer Sol, trayendo luz al Universo, y esto despertó al dios simbionte dormido Nar. El simbionte se refiere a la raza Venom en el Universo paralelo de Marvel, y el dios de su raza es Nar. El poderoso Nar odiaba la luz, por lo que sacó una espada larga de la oscuridad y comenzó una batalla con los celestiales. Aunque al final fue derrotado y escapó, también mató a un antiguo celestial. Más tarde, el coleccionista del Universo descubrió las cabezas de los dioses antiguos decapitados y se formó el vacío actual. Y la espada larga que Nar usó para cortar las cabezas de los dioses antiguos era la espada de la muerte negra. Sí, es la espada mágica que el futuro asesino de dioses Gor usará para luchar contra Thor. La nave espacial atravesó la cuenca del Ojo del Vacío y entró en su interior. En ese momento, la Tierra de la Nada, después del ataque de Thanos, ya no tenía la prosperidad del mercado negro más grande del Universo en el pasado, y los restos de naves espaciales y máquinas estaban por todas partes. A excepción de algunos huérfanos que se vieron obligados a nacer aquí, la mayoría de los jefes del mercado negro han huido con los coleccionistas. Oye, parece que Thanos llegó antes que nosotros no mucho después de entrar a la Tierra de la Nada, Lichuan vio la enorme nave espacial Templo II de Thanos y las pequeñas naves espaciales densamente pobladas frente a él. Después de ver el Milán, la nave espacial lo rodeó rápidamente. ¿Capitán? Cuando Mantis vio esto, un rastro de preocupación brilló en sus ojos y Drag sacó directamente su daga. Lichuan se limitó a sonreír. No te pongas nervioso, diles que trajimos la bola espiritual cósmica y que nos lleven a ver a Thanos. Un momento después, el Milán, escoltado por una nave espacial, aterrizó en el centro del vacío. En la Gran Platir. En ese momento, en la Gran Platiforma, Thanos vestía una armadura y estaba sentado en un trono flotante, a ambos lados estaban los cuatro generales de Obsidiana y los ancianos Chikaui, y detrás de él había una gran cantidad de ejércitos cósmicos cuidadosamente organizados. Cinco cajas de metal translúcidas en el aire contenían cinco Star Wars encarcelados. Capítulo 511 Llega el malvado Capitán, Actualización 1 Nos volvemos a encontrar, Thanos. La escotilla de la nave espacial Milán se abrió lentamente y Lichuan caminó hacia abajo con Mantis y Drax, levantando la mano. Saludó amistosamente a Thanos. Allí. Thanos se llevó las manos a su gran rostro morado y miró a Lichuan con expresión perpleja. Si no recuerdo mal, esta debería ser la primera vez que nos vemos. Había escuchado el nombre del terrícola al otro lado de la calle y sabía que tenía algunas habilidades. Mató a Roman y parecía tener una relación profunda con el grupo Ahoge. El excapitán de los llamados Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, esta fue la primera vez que nos conocimos. Pero la forma en que la otra parte lo miró y el tono de sus palabras claramente parecían no ser la primera vez. No, nos conocimos nueve años después y te maté una vez Lichuan se encogió de hombros. Cuando Thanos escuchó esto, entrecerró los ojos de repente y su cerebro comenzó a girar rápidamente. Como el científico más talentoso que jamás haya existido en Titán, no solo era un guerrero poderoso, sino que también tenía un coeficiente intelectual super alto. Ya sabes, el famoso ejército de Thanos en el universo fue creado por él utilizando tecnología de Titán. Entonces entendió rápidamente el significado de las palabras de Lichuan. ¿Creaste una máquina de viajar en el tiempo? No, fueron las personas en la Tierra en el futuro quienes crearon la máquina de viajar en el tiempo, y yo simplemente fui a ayudar, respondió Lichuan sin ningún ocultamiento. Thanos se sentó con una mirada de interés en sus ojos. Si ese es el caso, deberías conocer mi plan. Nueve años después, ¿mi plan tuvo éxito? Tuvo éxito. Obtuviste todas las piedras del infinito, creaste el guantelete del infinito e hiciste desaparecer a la mitad de la población del universo. Finalmente también destruyó todas las piedras del infinito. Lichuan caminó hacia el lado opuesto de Thanos, vio una sonrisa en el rostro de Thanos y luego continuó. Desafortunadamente, los superhéroes de la Tierra hicieron máquinas para viajar en el tiempo y las tomaron prestadas de varios tiempos. Parece que mi plan aún no es perfecto. Gracias por decirme esto. Me dio nuevas ideas. Fue un error acabar con la mitad de la población. Mientras haya gente viva, habrá gente. Se resistirá. Tal vez debería dejar que el universo entero se convierta en polvo y luego usar las piedras infinitas para crear una nueva vida. No se resentirán conmigo, sólo lo harán. Sea agradecido conmigo. Thanos recogió el casco y se levantó del trono. Se puso de pie. Tal vez realmente no creyó lo que dijo Lichuan al principio, pero cuando escuchó a Lichuan contarle todo sobre su plan, supo que lo más probable era que fuera cierto. Pero con respecto al hecho de que Lichuan lo había matado, sintió que Lichuan podría haberse suicidado después de usar el Infinity Gauntlet y destruir las Infinity Stones. No creía que Lichuan pudiera derrotarse a sí mismo y a su ejército cósmico en su apogeo. Entregue la bola espiritual cósmica, de lo contrario usted y los miembros de su equipo morirán hoy. La bola espiritual cósmica está en mis manos, pero es una lástima que no tenga la capacidad de tomarla. En cuanto a la vida Lichuan extendió la mano y sacó la bola espiritual cósmica, la agitó y la guardó. Luego, con un movimiento rápido de su dedo, la caja de metal que contenía los cinco Starlors volaron inmediatamente hacia Lichuan. Descortés. Al ver esto, Ebon y Troat, que flotaba junto a Thanos, inmediatamente gritó enojado y usó su telequínesis para suspender las cinco cajas de metal en el aire. En el camino Lichuan arqueó las cejas. Espada de fuego Nan Mingli, vete. Extendió su mano, y la espada de fuego Nan Mingli con llamas azules apareció instantáneamente en su mano, y luego se convirtió en una luz azul y se disparó hacia la garganta de Ébano. Al ver esto, Thanos quiso rescatar a Ebon y Mau, pero desafortunadamente su velocidad no era tan rápida como la de Lichuan, la espada de fuego Nan Mingli del enviado inmortal de la tierra. Acababa de levantar el arma en su mano cuando la espada de fuego Nan Mingli ya había atravesado la garganta de Ébano y había regresado a la mano de Lichuan. La garganta de Ébano que fue atravesada por la espada de fuego de Nan Mingli era como un trozo de cerámica rota. Todo el cuerpo quedó completamente quemado, convertido en finos fragmentos y disipado en el aire. Este es el poder de la espada vivo de Nan Ming. Cuando se usa para salvar personas, puede hacer que aparezcan carne y huesos humanos, y cuando se usa para matar, puede quemar instantáneamente al enemigo hasta convertirlo en nada. Es mucho más poderoso que el Ifire y el Ifire de Lichuan. Sin la interferencia de Ebon y Troat, la caja de metal que contenía los cinco Star-Lors aterrizó junto a Lichuan sin problemas. Abre el agujero de Halao. Extendió la mano y se abrieron las cinco cajas de metal hechas con tecnología titán que podía atrapar energía, y los cinco Star-Lors también fueron liberados. Por otro lado, Thanos miró la garganta de Ébano que se había convertido en polvo y su rostro finalmente se puso serio. Porque sólo entonces se dio cuenta realmente de que Lichuan, el humano del planeta opuesto, era realmente poderoso y realmente podía amenazarlo. Entonces hizo un gesto muy sensato. En el momento en que hizo este gesto, el templo gigante no. Dos flotando en el cielo activó inmediatamente todos sus sistemas de armas y apuntó a Lichuan debajo. Al mismo tiempo, todas las naves espaciales cercanas y los soldados de todos los ejércitos también apuntaron con sus armas a Lichuan. Quizás, Lichuan tenía la fuerza para competir con él, pero no creía que Lichuan pudiera competir con él y toda su flota espacial. Realmente no quiero rendirme, entonces probemos mi nueva habilidad. Lichuan no tuvo miedo en absoluto cuando vio esto, le dijo a Star-Lor y desapareció en un instante. Cuando reapareció, ya estaba al lado del enorme templo no. Dos. Ghost Rider. Liberando el poder del espíritu de venganza en su cuerpo, su cuerpo inmediatamente se transformó en un esqueleto envuelto en fuego del infierno. Luego puso sus manos sobre el templo número 2. Conviértete en mi montura. Con su fuerte grito, el fuego infernal del espíritu vengativo se activó por completo, se centró en sus manos y comenzó a extenderse por todo el templo no. Dos. Sí, quería que todo el templo no. Dos se convirtiera en su montura. Ghost Rider puede usar el Fire para transformar su vehículo en su propia montura exclusiva. Hay quienes han modificado manuts, quienes han modificado caballos, quienes han modificado motocicletas y quienes han modificado automóviles, pero estos son demasiado insignificantes para Lichuan y no son tan rápidos como él puede volar. Por lo tanto, su objetivo es el templo segundo de Thanos, la nave espacial tipo nave más poderosa del universo. Si el templo no. Dos, que puede viajar a través del universo, se transforma en una montura, ahora le será de alguna utilidad. No es uno de esos jinetes fantasmas ordinarios que sólo pueden ejercer una pequeña parte del poder del espíritu vengativo. Con su fuerza, básicamente puede ejercer la mayor parte del poder actual del espíritu vengativo. Incluso con el enorme tamaño del templo segundo, puede transformarlo. Ghost Rider, no, 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 soy el capitán malvado. Mientras Lichuan usaba todas sus fuerzas para activar el poder del espíritu de venganza, pronto todo el templo no. Dos quedó completamente envuelto en el fuego del infierno, y su apariencia cambió drásticamente. En cuanto a los pilotos y soldados de Thanos que estaban dentro, todos quedaron reducidos a cenizas por el fuego del infierno. Capítulo 512 Thanos está muerto otra vez, segunda actualización. Mi templo no. Dos. Thanos miró el templo no. Dos en el cielo, que había sido transformado por el fuego del infierno y se volvió extremadamente feroz, y toda su persona también quedó atrapada. Hacia la lentitud. Después de tantos años de arduo trabajo, destruyendo tantos planetas y recolectando innumerables recursos para construir el templo no. Dos, ¿se lo quitaron tan fácilmente? Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar por su lentitud, Lichuan ya había comenzado a atacar. Vamos, deja que pruebes mi artillería infernal. Lichuan se paró sobre el templo 2, controlando las bocas de los cañones que se habían convertido en huesos mecánicos, y cambió su dirección para apuntar a los innumerables ejércitos detrás de Thanos. Fuego. 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 Pilares de fuego infernal brotaron de los feroces barriles, como la vía láctea cayendo, barriendo abrumadoramente hacia el ejército de Thanos. Comparado con la severa maldición de fuego emitida por el propio Lichuan, el fuego infernal del templo no. Dos es más de cien veces más fuerte en términos de alcance de ataque y poder de llama. Todos los guerreros espaciales arrastrados por el pilar del fuego infernal se convirtieron en polvo, y todas las demás naves espaciales de Thanos también se vaporizaron y desaparecieron. En cuanto a los contraataques lanzados contra el templo 2, a excepción de algunos que causaron danos al templo 2, la mayoría de ellos habían sido purificados cuando se encontraron con el fuego del infierno afuera del templo 2. Pero ese pequeño daño no tuvo ningún efecto en temple segundo, porque la montura de Ghost Rider tenía la capacidad de repararse automáticamente después de ser modificada. No importa cuán grande sea el daño, se puede reparar rápidamente siempre que exista el fire. En apenas unos minutos, el orgulloso e invencible ejército de Thanos, que dominaba el universo, quedó reducido a cenizas bajo el rocío de los cañones del infierno. Durante este periodo, Thanos no se defendió. Tomó a los tres generales de obsidiana restantes y quiso volar alrededor del templo 2 en un avión para atacar a Lichungan. Desafortunadamente, antes de que pudieran volar, todos fueron derribados por la columna de fuego controlada por Lichungan. Thanos confió en su fuerte resistencia física y no resultó gravemente herido, pero los otros tres generales no, en una ronda resultaron gravemente heridos por el el fire pillar y perdieron su efectividad en el combate. La intensidad del fuego del infierno del espíritu de venganza estimulado por la fuerza del inmortal de la tierra de Lichungan no es comparable a la intensidad del fuego del infierno del espíritu de venganza estimulado por humanos comunes. Si no tienes una fuerza cercana al nivel del padre celestial, sólo morirás instantáneamente. Se ve bastante bien. Al ver que el lugar originalmente lleno de gente de repente se volvió más brillante, Lichungan activó Tsukuyomi para guardar la montura del templo no. Toski había sido transformada por su propio fuego infernal, y aterrizó frente a Thanos. Muerte. Pensando que tenía una oportunidad, Thanos inmediatamente desató todas sus fuerzas y atacó a Lichungan con su ar. Sin embargo, el ataque que desató con todas sus fuerzas fue recibido fácilmente por Lichungan levantando su mano izquierda. Incluso en términos de fuerza física, Lichungan ahora ha superado con creces a Thanos. Ojo del juicio. Se activa la habilidad de Ghost Reader. Es inútil. Parece que realmente crees que estás haciendo algo justo. Frente al ojo del juicio, Thanos no tuvo su alma quemada por el fuego del infierno como esperaba, pero permaneció ileso. Sólo hay dos situaciones en las que uno puede ser inmune al juicio del ojo del juicio. Primero, la fuerza debe superar el nivel del espíritu vengativo, lo cual es al menos posible con la fuerza de un solo nivel del universo. El segundo es una persona que no ha cometido ningún pecado, o aunque ha matado muchas personas y cometido muchos crímenes, cree firmemente que es justo en su corazón y no ha cometido ningún pecado. Thanos sin la bendición del Infinity Gauntlet obviamente no pertenece al primero, ni pertenece a la primera situación del segundo. Así que realmente creía en su corazón que todo lo que hacía era justo y que no había rastro de pecado. No importa. Al ver que el ojo del juicio no tuvo ningún efecto, Lichungan controló el arma de Thanos con su mano izquierda, y con un movimiento de su mano derecha, la espada de fuego Nan Mingli apareció instantáneamente, dividiendo el cuerpo de Thanos en dos. El cuerpo de Thanos puede bloquear el fuego del infierno, pero no puede bloquear la espada de fuego Nan Mingli. Lichungan no tiene ningún interés en ahondar en si Thanos es justo o injusto. Como las posiciones son diferentes, sería injusto ir en su contra. Está hecho. Después de matar a Thanos, Lichungan volvió a su estado normal y se giró para mirar a los siete Star Lords detrás de él. En ese momento, las siete personas estaban congeladas allí y sus bocas aún no habían tenido tiempo de cerrarse. Sabían sobre Lichungan quien, lo sabían bien cuando vencieron a Ronan antes, pero esta vez todavía estaban conmocionados. Porque esta vez, Lichungan trató con Thanos, que era mucho más fuerte que Ronan, pero estaba mucho más relajado que cuando trató con Ronan antes. Está bien, ya que están todos bien, es hora de que regrese y venga a la tierra a jugar cuando tenga tiempo, pero recuerden activar la invisibilidad con anticipación. Después de charlar con Star Lord y otros por un tiempo, Lichungan volvió al estado del jinete fantasma y montó con su templo número dos, abandonó la tierra de la nada y regresó a la tierra. Debido a que el fire ha transformado temple dos, naturalmente no necesita un conductor para conducirlo, sólo contrólelo con su mente. De hecho, este tipo de templo no. Dos se siente algo similar a un arma mágica. Una semana después, Lichungan volvió a abrir el panel. Calcule el tiempo, las tres colas deberían resucitar hoy. Las tres colas resucitarán y las bestias de nueve colas se unirán por completo, justo a tiempo para reformar las diez colas completas, transformarse en un árbol sagrado y llevar el fruto del árbol sagrado. Y actualmente tiene la confianza suficiente para tratar con Jishi. Ok. Al hacer clic en el botón de confirmación, la escena frente a él cambió y entró nuevamente en el mundo de Naruto. La figura brilló, salió de la sala de retiro y Lichungan llegó al salón del palacio. En ese momento, en el salón principal, Nagato, el supervisor imperial del estado, estaba revisando pilas de monumentos conmemorativos con la luz encendida, mientras Conan permanecía en silencio junto a él, llenándolo de té y agua de vez en cuando. Gracias por tu arduo trabajo, Nagato. Lichungan quedó muy satisfecho cuando vio esto. Ahora que el imperio puede ser tan próspero, armonioso y bien organizado, la mayor parte del mérito recae básicamente en Nagato. Esto no sería posible si fuera Kage de cualquier otra aldea. Su majestad, ha vuelto. Esto es lo que debo hacer y también es mi ideal. Cuando Nagato vio aparecer a Lichungan, una sonrisa apareció en su rostro. Se levantó y llevó a Xiaonan para inclinarse respetuosamente ante Lichungan. Su sueño es la paz mundial y no más guerras. Aunque el imperio no es perfecto ahora, es mucho mejor que antes y él cree que gracias a sus esfuerzos, el mundo será cada vez mejor. Especialmente después del establecimiento del imperio, Lichungan no interfirió con ninguna de sus decisiones, lo que le permitió llevar a cabo libremente sus planes y cumplir su promesa original. Muy bien. ¿Tienes alguna pista sobre lo que te pedí que hicieras antes? Lichungan asintió y preguntó. Había un rastro de solemnidad en el rostro de Nagato. Se ha encontrado su ubicación, pero de acuerdo con sus instrucciones, no actuamos precipitadamente. Simplemente le pedimos al mejor ninja de reconocimiento que lo siguiera y monitoreara desde la distancia. Capítulo 513 El Gran Rey del Cine, Actualización 1. Te pido que no actúes precipitadamente porque no eres su oponente. Dime su posición actual y me ocuparé de él, explicó Lichungan simplemente, y luego obtuvo un coordinar desde la puerta larga. Además de absorber la energía del planeta, plantar un árbol sagrado también requiere que el cuerpo físico del clan Otsutsuki se utilice como guía medicinal. Hace mucho tiempo, le había ordenado a Nagato que enviara gente a buscar las huellas del monje Zishian. El monje Zishian era una cuña que se encontró temporalmente después de que Otsutsuki Isiki fuera atacado por Otsutsuki Kaguya hace miles de años. Debido a que era un cuerpo encontrado apresuradamente, el cuerpo de Zishian no cumplía en absoluto con los estándares para la resurrección de Otsutsuki. Si resucitara por completo usando el cuerpo de Zishian, solo podría durar unos días antes de colapsar debido al poderoso chakra del clan Otsutsuki. Por lo tanto, Zishian ha estado buscando por todo el mundo un cuerpo que cumpla con sus condiciones y pueda resucitar por completo como una cuña. Ahora que el mundo ninja está unificado y todo está bajo el control del imperio, no es tan difícil encontrar un monje tan calificado. Su majestad, su seguridad involucra la estabilidad de todo el imperio. Sugiero que es mejor movilizar a todos los ninjas por encima del nivel de sombra en el imperio para que lo acompañen había un rastro de preocupación en el rostro de Nagato. Respecto al clan Otsutsuki, Li Chuan Jou le dijo que la fuerza de este Otsutsuki Isiki puede ser más fuerte que la del legendario Otsutsuki Kaguya. Como mejor actor del imperio, si Li Chuan comete un error, el imperio también caerá en el caos. Sabe muy bien que su gobierno solo representa una pequeña parte de la razón por la que el imperio es tan estable ahora. La verdadera fuente rarita en el reconocimiento y la confianza de todos en la fuerza de Li Chuan. Nagato, el significado de la existencia del actor no es estar protegido por el imperio, pero solo aquellos que pueden proteger el imperio están calificados para ser el actor. Así que concéntrate en administrar el imperio. Te protegeré de todos los enemigos poderosos y ocúpate de ello por el imperio. Después de darle una palmada en el hombro a Nagato, Li Chuan desapareció del lugar. Nagato quedó atónito, y luego sus ojos mostraron una mirada conmovida. Su majestad, es por eso que continúa practicando y deja que el imperio desarrolle ninjutsu más poderosos. Después del establecimiento del imperio, Li Chuan se ha convertido en el mundo. Poderoso ninja, pero ha estado practicando afuera y solo regresó hace mucho tiempo. Y siempre se ha permitido destinar muchos fondos a la investigación y el desarrollo de ninjutsu al gestionar el imperio. Nagato no lo entendió al principio, pero ahora finalmente conoce las buenas intenciones de Li Chuan. La fuerza de Li Chuan no era para sí mismo, sino para defenderse de enemigos poderosos del exterior y proteger la estabilidad y prosperidad de todo el imperio. Genial, realmente genial. Mientras Nagato todavía estaba conmovida por las palabras casuales de Li Chuan, el propio Li Chuan ya había aparecido junto a un lago en la isla de la tierra del agua original, encontró y se llevó fácilmente al recién resucitado y confundido Li Chuan tres colas. Al día siguiente, por la mañana, en un próspero pueblo del sur del imperio. Un manje con el pelo recogido en la cabeza, vestido con una tela de plumas blancas y una capa negra, estaba en el segundo piso de un restaurante de lujo, bebiendo vino y admirando el paisaje exterior. No hay ningún cuerpo en este pueblo que cumpla con las condiciones para mi resurrección. Parece que tengo que pensar en otras cienas. Justo cuando estaba pensando en cómo encontrar la cuña que perfectamente podría resucitarlo, de repente apareció una figura en el lado opuesto, lo que le hizo fruncir el ceño. Venir sin ser invitado no es algo educado. Entonces viniste a este planeta sin ser invitado, ¿eso cuenta como venir sin ser invitado? Li Chuan miró a Zixian frente a él y sonrió. Zixian se sorprendió al escuchar esto, con una expresión de sorpresa en su rostro. Gobernante del imperio humano, parece que conoces algunos secretos sobre los dioses, pero no tengo intención de ir en tu contra, ni tengo la intención. Destruir tu imperio, no hay necesidad de que seamos enemigos, y ya no necesitas enviar gente para monitorearme. Su objetivo actual es encontrar la cuña que pueda resucitarlo perfectamente. Antes de eso, lo hace. No pretendemos ir en contra de ninguna fuerza humana, porque no tiene sentido. No necesita arrebatar la bestia con cola para formar el 10 colas, porque hay un segundo 10 colas en su gran cielo negro. Como Otsutsuki de alto rango, cuando él y Kaguya vinieron a este planeta para plantar el árbol sagrado, trajeron consigo un total de 2 10 colas. El plan original era alimentar a Otsutsuki Kaguya con el 10 colas primero, dejar que el 10 colas se transforme en un árbol sagrado para extraer la energía del planeta y dar frutos, y luego esperar a que Kaguya resucite para ir al siguiente planeta. Pero no esperaba resultar gravemente herido por el ataque furtivo de Kaguya, por lo que no tuvo más remedio que escapar con las 10 colas restantes y parasitarlas en el cuerpo de Zishian. Entonces, después de encontrar un nuevo parásito de cuña, puede sacrificar directamente el cuerpo de Zishian que se ha transformado en Otsutsuki a 10 colas, permitiéndole transformarse en un árbol sagrado y absorber la vida y la energía de todo el planeta. De hecho, no entrará en conflicto con los humanos de este planeta, porque cuando lo consiga, los humanos de todo el planeta se convertirán en forraje para el crecimiento de los frutos del árbol sagrado. Eso no funcionará, porque voy a usar tu cuerpo para alimentar a los 10 colas. Lichuan se sentó frente a Zishian y mostró una sonrisa fría. Zishian de repente levantó la cabeza y miró a Lichuan. Pensó que Lichuan solo sabía un poco sobre el clan Otsutsuki, pero no esperaba que la otra parte supiera tanto sobre el clan Otsutsuki. Además, la otra parte tenía el mismo propósito que él. Plantar un árbol sagrado y obtener sus frutos. Parece que tengo que matarte a ti, al tipo problemático primero. Zishian levantó la mano y 5 barras de chakra negras aparecieron de repente frente a Lichuan como si se teletransportaran y las insertaron en los principales puntos vitales de su cuerpo. Es exactamente el efecto de la cooperación de dos maestros de ninjutsu, Vigana y Maakala, en el Utsutsuki y Tiki. Xiaomi Vigana puede hacer que cualquier objeto inanimado se encoja y se recupere instantáneamente, y también puede hacer que su propio cuerpo se encoja y se recupere instantáneamente. Maakala crea un espacio alienígena donde el tiempo es completamente estático y se pueden colocar elementos en él y acceder a ellos en cualquier momento. Justo ahora, Zishian rápidamente sacó 5 barras de chakra del espacio de Maakala y luego usó el poder de Xiaomi Vigana para encogerlas instantáneamente, dispararlas a Lichuan y restaurarlas repentinamente cuando estaba a punto de acercarse. En circunstancias normales, incluso un super experto en el nivel de las sombras no podría evitar su movimiento. No quería entrar en conflicto con Lichuan porque no quería perder un tiempo sin sentido, no es que realmente le tuviera miedo a la otra persona. Cuando Lichuan y Nagato pelearon, él también estaba observando la batalla desde la distancia y se preguntó si la fuerza mostrada por los dos no era la de su oponente. Sin embargo, al segundo siguiente, su expresión cambió. No puedes ayudarme con este tipo de infantilismo. Transformémonos al estado completo. Lichuan aplastó las 5 barras de chakra en su mano hasta convertirlas en polvo, con una sonrisa juguetona en su rostro. Sin mencionar que originalmente conocía todas las habilidades del estilo Hideo Tsutsuki y ya había tomado precauciones. Incluso si no lo supiera en absoluto, con su fuerza física actual, las 5 barras de chakra no podrían lastimarlo. Capítulo 514. Estilo aplastante 1, segunda actualización. No eres digno del cuerpo completo. Al ver que Lichuan podía captar sus propios movimientos sólo con habilidades físicas, de repente aparecieron marcas negras en el cuerpo y la cara de Zishian. Textura. El estado 1 es suficiente. Después de transformarse en el cuerpo completo de Otsutsuki, su cuerpo físico sólo puede durar unos días antes de colapsar. Antes de eso, también puede transformarse en el estado 1 liberando una pequeña parte de su poder y liberando la mitad de su poder estado 2. Ninguno de estos dos estados tendrá efectos negativos en su cuerpo físico después. Y basándose en la fuerza que observó durante la última guerra ninja, el estado liberado debería ser suficiente para manejarlo. Sacando una barra de chakra negra del Mahakukutian como arma, Zishian transformó su cuerpo al tamaño de una hormiga, rápidamente rodeó detrás de Lichuan, luego amplió su cuerpo y lo insertó directamente en la espalda de Lichuan. Demasiado lento. Demasiado lento. Demasiado lento. Lichuan levantó la comisura de la boca, pateó una pierna de látigo y primero pateó a Zishian en el estómago, echándolo fuera del restaurante como una bala de cañón. Te has vuelto mucho más fuerte en tan poco tiempo. A 100 metros sobre la ciudad, Zishian confió en la habilidad de volar del clan Otsutsuki para detener con fuerza su cuerpo y luego escupir una bocanada de sangre. En ese momento, miró hacia el pueblo de abajo y vio que el pueblo estaba desierto. Aparentemente, cuando apareció Lichuan, todos los residentes de la ciudad habían sido despedidos por el imperio usando herramientas ninja del tiempo y el espacio. Parece que viniste hoy con la intención de matarme, así que tenemos que destruir tu imperio juntos. Volviéndose para mirar una colina en la distancia, Nagato, Conan y todas las personas poderosas sobre el nivel de sombra en el imperio se reunieron. Allí, parecían dispuestos a venir a apoyar en cualquier momento. Entonces cambió resueltamente al segundo estado, con un cuerno curvo en la cabeza. Lichuan también se teletransportó frente a Zishian en este momento. Estos tipos parecen estar preocupados. Descubrió el chakra de Nagato y otros antes que Zishian. Su orden fue que Nagato enviara a alguien para que se llevara a todos los civiles del pueblo con la llave de la puerta que hizo para evitar ser herido accidentalmente. Ahora creo que fue Nagato quien estaba preocupado por su seguridad, así que convocó en secreto a todos los maestros imperiales. Vete al infierno. Zishian atacó a Lichuan con una barra de chakra negra. Esta vez, su velocidad fue obviamente mucho más rápida que antes. Del otro lado, Nagato y otros en la cima de la colina vieron a Zishian matar a Lichuan, con expresiones solemnes en sus rostros. Con su fuerza, no podían ver claramente la velocidad y los movimientos de Zishian, y apenas podían ver algunas imágenes residuales. Si se enfrentaban, es posible que ni siquiera pudieran usar su ninjutsu y serían asesinados. Especialmente Nagato, sintió que incluso en su estado anterior de Hinchuriki de 10 colas incompleto, su velocidad no era en absoluto tan rápida como la actuación actual de Zishian. Esto muestra cuán poderoso es Zishian, el clan oculto Otsutsuki. No es de extrañar que Lichuan no les permitiera actuar. Incluso si todos fueran a ayudar ahora, es posible que no pudieran tocarse los costados. Sin mencionar que no será útil, podría convertirse en una carga para Lichuan. Sin embargo, pronto se sintieron aliviados porque descubrieron que, aunque Zishian era tan rápido, Lichuan aún podía manejarlo fácilmente. Simplemente flotaba en el aire, sin importar desde qué dirección atacara Zishian, podía bloquearlos a todos fácilmente con una sola mano. Dije, hasta que no te conviertas en un cuerpo completo, ni siquiera estás calificado para hacerme tomarlo en serio. Esquivando fácilmente el ataque de Zishian nuevamente, Lichuan apareció instantáneamente detrás de él y lo pateó en el aire. Las dos partes no están en absoluto al mismo nivel. ¡Bum! Esta vez, debido a que Lichuan aumentó deliberadamente su fuerza, Zishian rompió directamente un gran cráter con un diámetro de varios cientos de metros en el suelo después del aterrizaje, y la mayor parte de la ciudad desapareció en un instante. Ejem, no esperaba que fueras tan fuerte. Después de que Lichuan aterrizó, Zishian salió del pozo con cierta dificultad. Le resultaba difícil creer que un simple ser humano pudiera entrenar su cuerpo hasta tal punto. Como miembro de alto rango de Otsutsuki, incluso si solo usó su segundo estado en este momento, en realidad ha superado la fuerza del 90% del clan Otsutsuki. Las cosas han llegado a este punto, si no se transforma en su cuerpo completo, realmente puede morir aquí. En este caso, solo podemos dormir un rato más, rugió Zishian, y el poder en su cuerpo se liberó por completo. La forma humana de todo su cuerpo desapareció por completo y se transformó por completo en Otsutsuki de piel pálida. ¡Clan! Uno de sus ojos también se convirtió en un ojo blanco y el otro en un ojo dorado con ocho largas flanjas negras. Sin encontrar una cuña adecuada, solo podría vivir unos pocos días en su forma completa, y en estos días acabaría con Lichuan y todos los altos mandos del imperio ninja. Después de eso, siempre que encuentres un cuerpo físico para parasitar primero antes de que tu cuerpo colapse, podrás sobrevivir. Sin embargo, de esta manera, tendrá que dormir mucho tiempo antes de despertarse, pero aún podrá encontrar lentamente una cuña adecuada en el futuro y completar el plan para plantar el árbol sagrado. Lamentablemente, la imaginación es hermosa, pero la realidad es muy cruel. Porque justo cuando estaba a punto de explotar, de repente sintió un dolor en su ojo derecho y el ojo dorado que podía activar las habilidades mágicas de Shaomin Vigana y Makala desapareció. Antes de que pudiera reaccionar, su abdomen fue atravesado por una larga espada azul y su alma quedó completamente quemada hasta la nada por las llamas. Lo siento, incluso si te conviertes en un cuerpo perfecto, todavía no puedes tomarme en serio. Lichuan sostuvo el ojo derecho dorado, guardó la espada de fuego Nanmingli y le dijo fríamente al cuerpo de Otsutsuki y Shiki. De hecho, con su fuerza, puede matarlo instantáneamente. La razón por la que nos mostró tan obviamente antes es que Ichisiki puede transformar completamente el cuerpo en el cuerpo del clan Otsutsuki. De esta manera, puede transformarse en un árbol sagrado de mayor calidad al ser absorbido por el 10 colas y producir frutos de mayor calidad. También tuvo que esperar hasta que Fishian se transformara en Otsutsuki y Shiki antes de poder apoderarse del ojo dorado que poseía el poder de Shaoning Viana y Maakala. No está interesado en estas dos artes mágicas. La capacidad de hacer cosas más grandes y más pequeñas se puede lograr usando magia para hacerlas más grandes y más pequeñas. En cuanto a ese espacio, él tiene su propio espacio dimensional. El propósito de apoderarse del ojo dorado es exclusivamente para el segundo 10 colas escondido en Maakala. Si mataba a Otsutsuki y Shiki directamente, no podría conseguir el segundo 10 colas. Originalmente, no planeaba obtener el segundo 10 colas, porque su fuerza anterior no había alcanzado el punto en el que pudiera matar fácilmente al Otsutsuki y Shiki completo. Es por eso que había estado planeando esperar a que resucitaran las 3 colas, usar las 9 colas para formar las 10 colas y luego plantar el árbol sagrado. Eso sería mucho más seguro. Ahora que su fuerza ha mejorado mucho después de superar la tribulación, superando con creces sus expectativas originales, naturalmente puede usar el segundo 10 colas para plantar el árbol sagrado y dejar el primer 10 colas a Nagato para que lo procese. De esta forma, aunque no regrese a este mundo en mucho tiempo, no habrá grandes problemas. Capítulo 515 9 Magatama Jin-Yan Reencarnación Sharingan, Actualización 1. Finalmente podemos plantar el árbol sagrado. Mundo Tsukuyomi, donde se almacena el cerebro del dios Higo, Lichuan colocó las 10 colas encima de él, y luego arrojar el cuerpo de Otsutsuki y Shiki. El 10 colas se tragó el cuerpo de Otsutsuki de un trago y luego comenzó a transformarse en la forma de un árbol sagrado. Extendió las raíces del árbol para envolver el cerebro de Higo, lo penetró y comenzó a absorber el enorme poder de los dioses en su interior. Y dio a luz al fruto del árbol sagrado. El Ego es una forma de vida en el planeta que nació al comienzo del universo y tiene más de un millón de años. Dado que puede esparcir las semillas del poder de su dios por todo el universo y luego asimilar todos los planetas en sus propios clones, se puede ver que el poder de su dios es más fuerte que la vitalidad de los planetas normales. Es precisamente por esto que los frutos producidos por el árbol sagrado que absorbe la energía de Yige pueden ser más poderosos y únicos que los frutos producidos al absorber un planeta simple. El árbol sagrado absorbe energía de manera muy eficiente y el tiempo de gestación del fruto también es muy rápido. En menos de un día, un fruto plateado con una luz extraña surgió del árbol sagrado. Y la fuente del poder del dios en el cerebro de Ego está casi agotada, y probablemente tomará mucho, mucho tiempo recuperarse. Espero que pueda cumplir con mis expectativas. Cortó el fruto del árbol sagrado de plata y lo sacó del mundo Tsukuyomi. Después de organizar la protección de formación correspondiente, se tragó el fruto entero de un trago. La fruta se derritió en tu boca y se convirtió en una energía especial que comenzó a mezclarse con el cuerpo del Ichungan. Quizás debido al refinamiento de la tribulación, su cuerpo físico ya era demasiado fuerte. Después de que esta energía se integró en su cuerpo físico, no lo fortaleció tanto como el Otsutsuki ordinario. Pero esto también estaba dentro de sus expectativas. Después de todo, con su cuerpo físico actual, derrotar al estilo Otsutsuki completo es tan fácil como vencer a un perro. Naturalmente, el efecto de la fruta para fortalecer el cuerpo físico no puede ser tan bueno. Y su principal objetivo al comer la fruta no es fortalecer su cuerpo, sino algo más importante. Efectivamente, después de que esa energía se integró en su cuerpo, el fortalecimiento físico no fue obvio, pero causó algunos cambios especiales en su cuerpo. Este cambio especial es exactamente el mismo que la vida eterna y la inmortalidad de Kaguya Otsutsuki. Aunque ahora es un inmortal de la Tierra, la vida útil de un inmortal de la Tierra no es eterna. La vida útil de un inmortal de la Tierra es de sólo 3.000 años. Una vez transcurridos los 3.000 años, reencarnará. Y aunque su cuerpo tiene capacidades de recuperación extremadamente poderosas y puede recuperarse siempre que su cerebro no quede fuera de combate, no es inmortal. Pero después de comer el fruto del árbol sagrado, el fruto absorbió algunas de las características de Jigetian y fue transformado por el árbol sagrado, por lo que su esperanza de vida actual ya no está limitada. Incluso si el cuerpo y el alma son reducidos a cenizas, mientras que de un rastro de la fuente original, pueden resucitar. A menos que esté sellado como Kaguya Otsutsuki, es inmortal. Esto es lo que más valora del fruto del árbol sagrado. Por supuesto, el efecto del fruto del árbol sagrado va más allá. Lichuan sintió que el eterno manje Kim Sharingan y el ojo de Samsara trasplantados por él se fundieron gradualmente en dos poderes y el poder de la fruta se fusionó en uno bajo el efecto de la fruta, reuniéndose en el centro de sus cejas. Después de que el Sharingan y el Rinnegan desaparecieron, a sus dos cuencas oculares rápidamente les crecieron ojos que pertenecían a su propio cuerpo. Y en el centro de sus cejas, después de cierta gestación y catálisis por la energía inmortal de su cuerpo, los resultados finalmente llegaron a buen término. —¡Abre! —gritó Lichuan al abrir los ojos. Inmediatamente apareció una grieta entre sus cejas y luego abrió el tercer ojo levantado. Este ojo es dorado, con un patrón de Tai y Yin-Yang en el medio y nueve Magatama dando vueltas alrededor del exterior. Se le puede llamar el Samsara Sharingan de los nueve Magatama Yin-Yang. En el momento en que abrió los ojos, ya conocía todas las funciones de los ojos. En primer lugar, el Nine Magatama Yin-Yang Reincarnation Sharingan combina el poder de siete atributos de chakra y energía celestial, y también tiene todas las habilidades del Mangekyo Sharingan y Reincarnation-Eye anteriores. Un ninjutsu que puede liberar los siete chakras de atributos o chakras compuestos. En otras palabras, además de los ninjutsu anteriores de Sharingan y Rinnegan, como liberación de madera compuesta, liberación de fusión, liberación de ebullición, liberación magnética, etc., puede liberarlos fácilmente siempre que los aprenda. Lo mismo ocurre con Yin-Yang Escape y Dao buscando Jade en el modo Six-Pads. Mientras fuera ninjutsu en todo el mundo ninja, podría aprenderlo si estuviera dispuesto a aprenderlo, y no había barrera que lo detuviera. Esto, naturalmente, incluye el ninjutsu más aterrador y poderoso que puede hacer que todos en el mundo caigan en la ilusión. El Infinite Tsukuyomi. También está la llegada del dios Three World en conjunto con el Infinite Tsukuyomi. En segundo lugar, y esto es algo a lo que él concede gran importancia, el mundo dimensional de Tsukuyomi ampliado por Tsukuyomi también se ha vuelto más completo. No sólo se acelera enormemente la velocidad de absorción de manantiales de sangre, sino que también se extiende en cinco espacios reales de lava, hielo y nieve, supergravedad, arena y ácido basados en el mundo original. El mundo Tsukuyomi actual es algo así como el espacio ancestral de Kaguya, un espacio que conecta cinco entornos especiales. A diferencia de Kaguya, que ingresa de varios espacios y también se ve afectada por el entorno de cada espacio, Lichuan no lo hará. Debido a que tiene control absoluto sobre su propio mundo dimensional, no sólo no puede verse afectado, sino que también puede manipular estos espacios hasta cierto punto. Por ejemplo, en el espacio de hipergravedad, puede atraer al enemigo y luego aumentar continuamente la gravedad de todo el espacio, mientras lucha contra el enemigo sin verse afectado. El efecto de la fruta hizo que la dimensión Tsukuyomi diera un gran paso hacia el mundo real, ahora carece principalmente de un sol real y de una vida extendida. Planea ir a la casa del tesoro de Odín para conseguir que el fuego eterno supere al sol cuando llegue el momento. La vida debería engendrarse lentamente después de absorber el manantial de sangre. Pero si realmente quieres crear un mundo completo, esto definitivamente no es suficiente, porque un mundo completo todavía tiene muchos detalles, y esto es sólo un marco aproximado. Al igual que la leyenda de la creación del mundo de Elder Scrolls, también fue diseñada y perfeccionada por Magnus, uno de los espíritus originales más poderosos de ese momento. Finalmente, finalmente puede ingresar físicamente al mundo de Tsukuyomi. En el pasado, las personas podían ser atraídas al mundo de Tsukuyomi a través de Tsukuyomi, pero si quería entrar, sólo podía entrar con su alma y su cuerpo físico tenía que quedar afuera. Pero ahora es diferente, así como Kaguya puede llevar a sus enemigos a los cinco espacios creados por Rinne Sharingan, ahora puede hacer lo mismo. Y cuando ingresa a su mundo Tsukuyomi, si los enemigos externos quieren atacarlo, primero deben poder descubrir su dimensión Tsukuyomi y luego tener la capacidad de viajar a través del espacio y entrar en la dimensión Tsukuyomi. De lo contrario no podrás encontrarlo. Su dimensión Tsukuyomi pasó de ser un arma para atacar enemigos a un arma para escapar y salvar vidas. Algunos enemigos son muy poderosos y destructivos por derecho propio, pero tienen poca comprensión de las dimensiones y no pueden hacerles nada. Capítulo 516 Clon de Sombra de Wanda, segunda actualización. Este árbol sagrado es en realidad mejor de lo que esperaba. No es de extrañar que el clan Otsutsuki siga enviando gente a buscar planetas vivos en el universo para plantar. Después de guardar los nueve Magatama y Injang Samsara Sharingan y al experimentar los cambios en su cuerpo, Li Chuan no pudo evitar suspirar. Condensar la vida y la energía de un planeta en una fruta y luego convertirla en un cuerpo, el efecto es, por supuesto, extraordinario. Y este tipo de fruta no es inútil después de comer una, pero los efectos se pueden superponer. Cuanto más comas, más fuerte te volverás. Es por eso que los funcionarios de alto rango del clan Otsutsuki siguen enviando personas a buscar planetas vivos en el universo, para luego plantar los frutos y llevárselos para disfrutarlos. Li Chuan tiene la oportunidad de cultivar muchas frutas. Después de todo, hay demasiados planetas vivos en el universo Marvel y hay muchas líneas de tiempo diferentes y universos paralelos diferentes. Pero también tiene su propia conclusión. No puede refinar toda la vida de un planeta para convertirla en frutas y comérselas en su propio vientre para mejorar su fuerza. Pero no importa, él también tiene algunas ideas propias. De hecho, el clan Otsutsuki inventó este método de plantar árboles sagrados en el planeta para que dieran frutos y, después de implementarlo y observarlo una vez, finalmente adquirió algo de experiencia. La función del árbol sagrado es equivalente a un transformador, convirtiendo todo el origen y fuerza vital del planeta en frutos que pueden ser absorbidos, mientras que el cuerpo de Otsutsuki es como el catalizador y la medicina que se debe agregar durante el proceso de transformación. Por lo tanto, incluso si no es un planeta, siempre que sea una existencia lo suficientemente poderosa, con un poco de control, aún puede llevar a cabo transformaciones similares. Dios Ego es un ejemplo. Se dice que es un planeta, pero en realidad no es del todo cierto. Si lo usas para plantar un árbol divino, también producirá frutos plateados del árbol divino, y el efecto es mejor que el divino ordinario. Frutos del árbol. Es solo que tu origen es fuerte y tienes tu propia conciencia, después de dar frutos no colapsarás como un planeta normal y tu instinto se irá recuperando poco a poco. Pero este tiempo es demasiado largo y no tan rápido, de lo contrario, realmente causaría errores si usar alige repetidamente para dar frutos. De manera similar, sintió que esos dioses demoníacos dimensionales, si pudieran ser capturados, también podrían usarse para plantar árboles divinos y luego transformar los frutos de los árboles divinos para mejorar su propia fuerza. El embrión del ser celestial en la tierra que aún se está gestando probablemente haya acumulado mucha energía vital a lo largo de los años. También están los dioses en Saint Seiya y los demonios y espíritus santos en The Elder Scrolls, todos los cuales cumplen con los requisitos. En cuanto al clan Otsutsuki que solía fabricar medicinas, también es fácil de manejar. En más de 10 años, la alta dirección debería enviar tres Otsutsuki más. Para entonces, si se captura un dios demonio adecuado, se podrán utilizar. Para absorberlo ven y úsalo. En el futuro, si es lo suficientemente fuerte, podrá incluso ir directamente a la guarida del clan Otsutsuki y capturar tantos Yaowin como quiera. Primero absorbe el manantial de sangre. Después de permanecer en Naruto World por unos días más, Lichuan regresó al mundo principal nuevamente cuando se acabó el tiempo. El fruto del árbol sagrado fortaleció enormemente a todo el mundo Tsukuyomi y también mejoró cualitativamente la velocidad de absorción de la fuente de sangre. De acuerdo con la situación actual, sintió que dentro de 3 a 5 años, debería poder absorber completamente el manantial de sangre e inicialmente dar a luz a la vida. En el dormitorio principal de la casa en agosto de 2015. Wanda, has estado aprendiendo la técnica de refinamiento de chakras durante casi un año y has dominado algunos conocimientos básicos de ninjutsu y ninjutsu de bajo nivel. Hoy te voy a enseñar un nuevo ninjutsu. Un ninjutsu de alto nivel. Sentado en la cama, Lichuan le dijo solemnemente a Wanda. Después de regresar del mundo de Naruto, también dominó el uso del árbol sagrado porque comió la fruta de un árbol sagrado. Entonces también plantó semillas de chakra en el cuerpo de Wanda, dándole el talento ninja para refinar la energía física y mental y sintetizar chakra. Después de eso, además de refinar el manantial de sangre y cultivar energía espiritual, Lichuan le indicaría a Wanda que aprendiera métodos de formación de sellos ninjutsu y refinará el chakra en su tiempo libre. La magia del caos se origina en Sitorne y es una fuerza externa. Una vez que Sitorne levante el sello, la magia del caos de Wanda se retirará fácilmente. Pero el ninjutsu es diferente, este es tu propio poder y nadie te lo puede quitar. Sin embargo, en comparación con aprender la magia del mundo mágico, el aprendizaje de ninjutsu de Wanda no fue tan sencillo. Cuando aprendió por primera vez la magia del mundo mágico, Wanda en realidad imitó los efectos mágicos del mundo mágico a través de las características de la magia del caos, por lo que no necesitaba una varita ni un hechizo mágico y podía usarlos fácilmente. El ninjutsu actual es un sistema de poder completamente diferente y debes aprenderlo poco a poco y poco a poco por tu cuenta. De lo contrario, si es imitación, no es ninjutsu, sino magia. Por ejemplo, si usas ninjutsu para lanzar una bola de fuego, Wanda puede usar magia del caos para imitarla y lanzar exactamente la misma bola de fuego, pero aún usa magia del caos. Una vez que se pierde la magia del caos, la bola de fuego no se puede lanzar. Solo aprendiendo verdaderamente ninjutsu podrás seguir confiando en los sellos y el chakra para liberar bolas de fuego sin la magia del caos. Afortunadamente, aunque tarda en aprender sellos y ninjutsu, Wanda tiene mucho talento para refinar el chakra. Debido a que a menudo practica el doble cultivo con Lichuan, la condición física de Wanda no solo ha superado con creces la de los humanos en la tierra, sino que también ha superado la de los humanos en el mundo de Naruto. Entonces ella estaba extremadamente relajada al refinar el chakra. ¿Qué ninjutsu? Wanda parecía curiosa. Lichuan se rió entre dientes y dijo, en realidad, lo uso a menudo, que es el ninjutsu de nivel B, la técnica del clon de sombras. Una vez que aprendas la técnica del clon de sombras y refines más chakra en el futuro, te enseñaré los múltiples técnica de clonación de sombras. Entonces, comencemos. La cara de Wanda se puso roja y asintió rápidamente sin exponer a Lichuan. ¿Cómo podrían no conocer la técnica del clon de sombras? Son una pareja de ancianos, así que, por supuesto, como su esposa, ella entiende muy bien los pensamientos de Lichuan. El sello de la técnica del clon de sombras es muy simple. Ven y sígueme, primero así y luego así. Entonces, bajo la cuidadosa enseñanza de Lichuan, Wanda comenzó a adquirir cada vez más experiencia en la técnica del clon de sombras. Media hora después, Wanda formó un sello con sus manos. El arte del clon de sombras. De repente, un clon de sombra físico idéntico de Wanda apareció junto a Wanda. Excelente. Los ojos de Lichuan se iluminaron inmediatamente cuando vio esto. Los dos Wandas se miraron, de repente levantaron las comisuras de la boca y corrieron juntos hacia Lichuan. No puedes usar clones de sombras, dos contra uno, a ver si no te rindes esta vez. Cinco minutos después, uno de los Wandas desapareció con un bang. Wanda se puso rígida al instante y Lichuan aprovechó la oportunidad para bromear. Cuando aprendiste el clon de la sombra por primera vez, no pudiste mantenerlo durante unos días como yo. Además, si quieres desarmarme, el clon de la sombra no es suficiente. Al menos tienes que hacerlo. Es casi suficiente aprender múltiples clones de sombras. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 517 Ant-Man Scott, primera actualización. Después de aceptar los recuerdos y sentimientos después de que el clon de la sombra desapareció, Wanda, quien se recuperó, parecía haber descubierto un mundo nuevo y estaba a punto de liberar el clon de la sombra nuevamente. La esencia del clon de sombra es dividir un rastro de poder del alma y luego llenarlo con energía de chakra para construir un clon físico. Cuando el clon desaparezca, ese rastro de poder del alma volverá al cuerpo original, trayendo consigo todos los recuerdos y sentimientos del clon. Por lo tanto, la desaparición del clon no dañará el alma. Es sólo que hay demasiados clones. Al mismo tiempo, muchos recuerdos y sentimientos regresan al cuerpo original. Los espíritus de la mayoría de las personas no pueden soportarlo y colapsarán, lo que es por eso que está catalogada como una técnica prohibida. De hecho, siempre que el espíritu sea lo suficientemente fuerte, las deficiencias del clon de la sombra pueden ignorarse por completo. Como medium elegida por Sitorne, Wanda naturalmente no tenía ningún problema con la bendición de la magia del caos y, además, acababa de crear un clon. La sensación que acababa de tener era como comerse un trozo de su pastel favorito, y la felicidad que le traía el pastel se duplicó en un instante. No es de extrañar que a Lichuan le gustara usar clones de sombras antes. Sin embargo, en ese momento alguien llamó a la puerta, los dos inmediatamente usaron magia para ponerse el pijama, se sentaron de la cama y mostraron la misma sonrisa amable. La puerta se abrió. El pequeño Charlie, que tenía casi dos años, sostenía la muñeta en una mano y se frotaba los ojos con la otra. «Papá, mamá, no quiero dormir sola en la misma habitación. Quiero dormir contigo». Pequeño Charlie debido a que heredó el linaje de Lichuan, su tasa de crecimiento físico es obviamente mucho más rápida que la de otros niños de la misma edad. Ahora puede correr, saltar, hablar y comunicarse con fluidez. Entonces, para entrenar la independencia de sus hijos, Lichuan y Wanda resueltamente le dieron al pequeño Charlie una habitación independiente. Pero ahora parece que el pequeño Charlie no quiere vivir solo. La magia traída por la sangre del mago se activó y el pequeño Charlie flotó directamente y aterrizó entre Lichuan y Wanda. La pareja se miró, sonrió impotente y finalmente se durmió lentamente sosteniendo al pequeño Charlie. Al día siguiente, el sol brilla intensamente. Lichuan se sentó en el patio, Bebiote, hizo clic en el reloj inteligente en su muñeca y comenzó a entrar en estado de cultivo. El reloj inteligente que lleva en la muñeca es un dispositivo portátil nano multifuncional de recolección de energía espiritual desarrollado recientemente por su equipo científico. Debido a que cuentan con la nanotecnología madura desarrollada por Tony en 2023, su equipo científico finalmente ha reducido el voluminoso instrumento de agregación de energía espiritual después de varios años de investigación. Hoy en día, hacer clic en el reloj inteligente puede convertir una gran cantidad de energía espiritual para que Lichuan la absorba y practique para mejorar su cultivo. Al mismo tiempo, además de generar aura, este reloj inteligente también tiene una variedad de funciones de alta tecnología. Lichuan incluso pidió a su equipo científico que agregara una función cuántica de viajes espaciales y de tiempo a este reloj inteligente. Si lo desea, puede viajar a través del tiempo y el espacio a otras líneas de tiempo en cualquier momento. Por supuesto, no lo haría fácilmente. Interferir demasiado con otras líneas de tiempo desencadenaría una serie de reacciones en cadena, y no estaba seguro de si Loki, el hombre y la mujer, de las personas restantes los había matado. En el patio, las madres Wanda, Laura, Betty, Pepper y Hane también jugaban con sus hijos. Durante el año pasado, varias madres dieron a luz a sus hijos uno tras otro. El hijo de Thor y Hane, Sauron, es un niño de más de un año que ha heredado el poder de Thor y el poderoso cuerpo de un Asgardiano. Ahora puedo levantar fácilmente 100 kilogramos de objetos con una mano. La hija de Tondi y Pepper, Morgan, tiene 10 meses y es una niña humana terrenal muy normal y linda. Banner y Betty dieron a luz a un hijo de 7 meses, quien heredó la sangre de Ulite Banner, nació con la piel verde y era más fuerte que Sauron, que era de sangre Asgard. Pero es un bebé de temperamento extremadamente apacible. Finalmente, estaba Laura, quien también dio a luz a un hijo, un niño humano muy normal de la tierra. Al mismo tiempo, además de algunas madres y niños, también había muchos animales mágicos con personalidades amables y sin poder de ataque que Lichuan había liberado para jugar con los niños. Por ejemplo, el escapador de bolas que se teletransporta de vez en cuando, el lindo terciopelo, el travieso Nifler, el lindo Boutruple, etc. Has vuelto. ¿Hay algo mal en la base? Lichuan, que estaba distraído en su entrenamiento, vio que se abrían las puertas de varias casas cercanas, y Tony y Barton aparecieron a través de las puertas espaciales que hizo, así que se rió. Entonces preguntó. Algunas personas acaban de recibir una notificación del equipo estadounidense en la base y se apresuraron. No es gran cosa. Un tipo llamado Scott que puede encoger su cuerpo se coló en la base y quería robar algo. Rogers lo atrapó, Tony le contó a Lichuan lo que sucedió en la base. Después de escuchar esto, Lichuan también supo que había nacido Ant-Man Scott, uno de los vengadores. Scott era originalmente un experto en electrónica que se coló en su turbia empresa por la noche y usó su tecnología para devolver todo el dinero de la empresa a los clientes defraudados. Como resultado, se fue demasiado salvaje y condujo el auto de su jefe a la piscina, fue arrestado por la policía y encarcelado. Después de salir de prisión, debido a su experiencia en prisión, no pudo encontrar trabajo y pagó una pensión alimenticia a su ex esposa para obtener derechos de visita a su hija Kathy Long. Bajo la tentación del dinero, Scott fue reclutado por Ant-Pym, el Ant-Man original, como una nueva generación de Ant-Man para destruir la conspiración del antiguo alumno de Ant, Darren Cross. La razón por la que se infiltró en la base de los vengadores fue porque Tony remodeló la base de los vengadores a partir de la fábrica abandonada de su padre y contenía la máquina de camuflaje de señales del Dr. Pym, la primera generación de Ant-Man. ¿Entonces lo dejaste ir al final? Sonrió Lichungan. Tony se encogió de hombros. Sí, después de todo, él no tiene malas intenciones, solo quiere recuperar lo que les pertenece. Y Rogers cree que ese tipo tiene algo de talento y quiere reclutarlo para los vengadores. Ese tipo también es le tengo mucho cariño a Rogers. Admírelo y prometa unirse a nosotros después de que complete su trabajo. Misiones secundarias. 1. Ayudar a Ant-Man Scott a derrotar a Yello y a Kate Klaus y ser recompensado con un mes de tiempo en el mundo pequeño. 2. Ayuda al Dr. Pym salva a su esposa Henry de Wasbandine, derrota al conquistador exiliado Tan y será recompensado con un año de tiempo en el mundo pequeño. Mientras conversaba con Tony, Lichungan descubrió que había desencadenado una nueva misión secundaria. Un año y un mes, puedo hacerlo o al ver que se activaba la nueva misión secundaria, Lichungan tenía una sonrisa en su rostro. Dado que su fuerza ha mejorado mucho, las tareas secundarias diarias que no podía completar en absoluto también han desaparecido. Entonces, si quiere obtener el tiempo del mundo pequeño ahora, sólo puede esperar a que se activen algunas tareas secundarias relacionadas con la trama. Aunque ha ahorrado mucho tiempo en los mundos pequeños gracias a sus esfuerzos anteriores, tiene que entrar y comprobar cada mundo después de un tiempo, y el tiempo se consume constantemente. Además, aparecerán nuevos mundos en el futuro, si no se registra el tiempo en el mundo pequeño, tarde o temprano se consumirá. El tiempo en el mundo pequeño es lo que necesita ahora y sólo puede tener más tiempo. Xiao Liu, pídele a Daisy que revise la casa del Dr. Amping y envíale la dirección después de charlar con Tom y otros, Lichuan le ordenó a Liu con su reloj inteligente. En menos de un minuto, después de ser buscado por Daisy, el hacker más importante del mundo, Shokwabe, recibió la dirección detallada de la casa del Dr. Amping e incluso la estructura arquitectónica de la casa. Capítulo 518 Salvando a la avispa, segunda actualización. Por la noche, después de saludar a Wanda, Lichuan se teletransportó directamente a la puerta de la casa del Dr. Ping y extendió la mano para tocar el timbre. Ding dong. Un anciano con gafas y cabello blanco abrió la puerta. ¿A quién buscas? Buscándote a ti, Dr. Ping. Una sonrisa apareció en el rostro de Lichuan. El Dr. Ping miró a Lichuan de arriba abajo, sintió que esta persona le era muy familiar, pero por un tiempo no pudo recordar dónde lo había visto antes. No esperaba que llegara tan tarde, maestro, y tiene amigos visitándolo en ese momento, un hombre calvo de mediana edad con traje salió detrás del Dr. Ping con una cara fría. Cuando vio la apariencia de Lichuan, su cuerpo de repente tembló. Usted es el señor Lichuan del grupo Li. Como líder real del grupo de tecnología Ping, ¿cómo podría Klaus no saber sobre el grupo Li, la empresa más rentable del mundo, y el jefe detrás de él, Lichuan? Especialmente cuando hace dos años se reveló que Lichuan seguía siendo el superhéroe que salvó a Nueva York y el vengador más fuerte, el rey brujo. Su objetivo actual es convertir a Ping Technology Company en la empresa más poderosa y rentable del mundo, superando al grupo Li. Para ello, ha cooperado oficialmente con el gobierno y planea utilizar la tecnología de partículas Ping para fabricar trajes y armas. El militar. Pero luego su expresión cambió, con una expresión feroz en su rostro. Pensó que Lichuan había venido a ver a su maestro porque debía codiciar la tecnología de partículas Ping del maestro. Si el grupo Li obtiene la tecnología de partículas Ping y la desarrolla, no tendrá nada que ver con él. Maestro, ¿por qué no sabía que todavía conocía al señor Lichuan? A quien conozco no es de su incumbencia. Asistiré a la conferencia de prensa en tres días. Puede irse ahora. En este momento las palabras de Klaus también le recordó a Ping Particles la identidad de Lichuan. Pero lo primero que pensó fue que Scott debía haber ido a la base de los vengadores a robar algo hoy, por lo que provocó al vengador más fuerte. Pero no importó, Klaus de repente llegó a la puerta y no estaba preparado en absoluto, ¿qué pasaría si Klaus descubriera que estaban conspirando para robar el traje WASP de la empresa y destruir todos los datos de la empresa sobre las partículas Ping? Entonces Klaus definitivamente los matará sin dudarlo. Y ahora que Lichuan, el vengador más fuerte, está aquí, al menos Klaus no se atreve a actuar precipitadamente. Efectivamente, al escuchar las palabras del Dr. Ping, de repente a Klaus se le salieron venas de la frente, pero después de mirar a Lichuan, reprimió su ira. Muy bien, a veces no deberías ser tan codicioso, de lo contrario no habrá buenos resultados. Después de mirar pensativamente a Lichuan, Klaus se dio la vuelta y salió de la habitación, caminando hacia su auto en la calle en la puerta. Ha copiado la tecnología de fabricación de partículas Ping, por lo que su propósito al venir aquí hoy era humillar a Ping y luego matarlo brutalmente. En su bolsillo hay un arma Ping que puede reducir instantáneamente a una persona hasta convertirla en pulpa. Sin embargo, justo después de entrar a la casa, descubrió que la mujer en la que más confiaba, Ope, la hija de Ping, siempre había estado de su lado y lo había apoyado en la superficie, lo que lo hizo sentir un poco confundido. Ahora se reencuentra con el vengador más fuerte, el presidente del grupo Lee. Así que primero planeó dejar de matar al maestro Ping y volver a hacer planes a largo plazo. Esta frase debería ser la más adecuada para usted. Lichuan miró a Klaus y no lo tomó en serio en absoluto, sino que le sonrió al Dr. Ping y le dijo, ¿no me invita a sentarme? Por favor. Adelante. Ping se hizo a un lado e invitó a Lichuan a pasar. Al ver a Klaus irse, Scott y Ope, que estaban escondidos en el dormitorio, también dieron un suspiro de alivio y se acercaron. Gracias por ayudar a ahuyentar a Klaus. ¿El capitán te pidió que vinieras a verme? Scott expresó su gratitud a Lichuan tan pronto como salió. Durante el día tuvo la suerte de conocer a su ídolo, el capitán América, y fue invitado a unirse a los vengadores y también aceptó asistir a la entrevista. Debes saber que convertirte en vengador te reportará un salario y también podrás convertirte en una celebridad, aunque será un poco peligroso, al menos le permitirá levantar la cabeza frente a su hija en el futuro. Originalmente planeé esperar hasta terminar de ayudar al Dr. Pima completar la misión antes de participar en las pruebas y el entrenamiento. No esperaba que el capitán América lo tomara tan en serio y enviara al famoso rey brujo. Scott, ¿verdad? Escuché a Tony mencionarte, pero no estoy aquí para encontrarte. Lo sabrás después de que te unas a los vengadores. En realidad no pertenezco a los vengadores, solo tengo una mejor relación con ellos. Estoy aquí hoy. Vine aquí para encontrar al Dr. Pim, explicó Li Chuan, y luego miró al Dr. Pim algo sorprendido. En nombre del grupo Li, me gustaría invitar al Dr. Pim a convertirse en científico. En nuestro grupo. Completar tareas secundarias es el objetivo principal y, por cierto, también planeé reclutar al Dr. Pim para su grupo. Aunque ya había obtenido la tecnología relevante sobre las partículas Pim cuando llegó a 2023, si quiere desarrollarla más en el futuro, necesitará al Dr. Pim, un genio científico. Nunca ha subestimado el poder de la tecnología. Sin el recolector de energía espiritual cortátil en su mano, aún no podría practicar en el mundo principal. Los seres de niveles multiverso, incluidos los celestiales, que crean estrellas y vida, también están utilizando el poder de la tecnología. Señor Li Chuan, estoy muy agradecido por su ayuda en este momento. Lamento no poder unirme a su empresa. Ante la invitación de Li Chuan, el Dr. Pim se negó directamente. Es muy consciente del horror de la tecnología de partículas Pim. Si otros, como Klaus, la dominan, se convertirá en un desastre para la humanidad. Cuando dejó Shiel, se dio cuenta de que algunas personas sin escrúpulos en Shiel querían usar su tecnología para fabricar armas. Sé que quieres robar el traje de los Hornets de Darren Krauss y eliminar todos sus datos. Siempre que aceptes unirte a mi empresa, puedo ayudarte a resolver esto. Li Chuan no respondió en absoluto a la respuesta de Pim. No hay sorpresas. El personaje de Ang Pim es intrínsecamente terco. De lo contrario, la relación con Howard Stark no habría sido tan tensa. Pero también tiene su propia carta de triunfo. Olvídelo, podemos resolver este problema nosotros mismos después de escuchar las condiciones propuestas por Li Chuan, el Dr. Pim pensó por un momento y aún así se negó. Pero Li Chuan se limitó a sonreír. Entonces agrega a uno más y te ayudaré a rescatar a tu esposa Janet Bandine del espacio cuántico. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Escuchó Ang Pim. Cuando se enteró de Li Chuan, de repente se emocionó. En 1987, mientras aún trabajaba para Shiel, él y su esposa realizaron juntos una misión. Su esposa se adentró en el mundo cuántico subatómico para interceptar un misil intercontinental lanzado hacia Estados Unidos. Siempre ha creído que su esposa sigue viva y está comprometido a estudiar cómo entrar en el mundo cuántico para rescatarla. Es solo que todavía no ha habido mucho progreso. Capítulo 519 Mundo Cuántico, Actualización 1. Padre, cálmate. Olv pidió que su padre estaba demasiado emocionado y todo su cuerpo temblaba, así que se apresuró a ayudarlo y luego lo esperó con ansias. Li Chuan. ¿Estás diciendo la verdad? De esta manera, si no lo crees, puedo completar las condiciones primero y luego el Dr. Pim se unirá a mi grupo. Li Chuan extendió las manos. El Dr. Pim, que se calmó, miró a Li Chuan y dijo con firmeza. Si realmente puedes salvar a Hamet, puedo unirme a tu empresa y entregarte la fórmula de Pim. Muy bien, verifiquemos la primera promesa, ahora debería. Se resolverá. Li Chuan presionó su reloj inteligente y una proyección virtual apareció en el aire. Señora, ¿cómo van las cosas? Jefe, se han eliminado todos los datos relevantes, pero el uniforme de los Hornets no se ha colocado en la sala de exposición, informó respetuosamente el robusto Lisan en la proyección de vídeo. Y detrás de él está el edificio tecnológico Pim. Al mismo tiempo, también se puede ver a través de la proyección de vídeo que un grupo de hombres corpulentos levantó hábilmente a los guardias de seguridad del edificio como si fueran pollitos, los ataron con cuerdas, los rellenaron con tiras de tela y los arrojaron a un lado. Luego sacaron pequeños trozos redondos y los arrojaron sobre el edificio. En un abrir y cerrar de ojos, el edificio se redujo al tamaño de una maleta y lo trasladaron al coche. Está bien, puedes retirarte después de encargarte de las consecuencias. Lichuan asintió. Como el traje de avispa no está en la sala de exhibición del edificio, debe estar en Klaus. ¿Cómo es que tienes mi tecnología? El Dr. Pim miró a Lichuan con los ojos muy abiertos. La pequeña pieza redonda que puede encoger un edificio ahora utiliza tecnología de partículas Pim y también es el arma estándar en el equipo de Ant-Man. Bueno, es un poco problemático de explicar, pero se puede decir que fueron traídos del futuro. Discutamos esto más tarde, después de que rescatemos a la señora. Janet Lichuan sonrió y no explicó demasiado. Con respecto al tema de la línea de tiempo, Janet había entrado en contacto con la memoria de Khan el Conquistador, por lo que naturalmente sabía lo que estaba pasando y no había necesidad de que él se lo explicara después de que ella fue rescatada. Sí, salva a Janet primero. El Dr. Pima sintió de inmediato. Ya nada importa, lo más importante es salvar a su esposa, llevan más de 20 años separados. Espera un momento la figura de Lichuan brilló y desapareció, cuando reapareció, ya estaba en una carretera. A continuación se muestra un Klaus enojado conduciendo un automóvil. Cuando vio a Klaus hace un momento, convenientemente dejó una marca del dios del trueno volador en él. Con un movimiento de su dedo, el traje wasp y la pistola molecular que podía destruir el cuerpo humano en el bolsillo de Klaus volaron instantáneamente y aterrizaron en las manos de Lichuan. Luego se teletransportó nuevamente a la casa del Dr. Pim. Poco después de que Lichuan se fuera, Klaus también condujo hasta la puerta de Pim Technology Company. Quería reforzar la seguridad de la empresa más de tres veces para evitar problemas cuando los uniformes y las armas mostraran a los militares tres días después. Pero cuando miró el edificio de su empresa, quedó instantáneamente confundido. ¿Dónde está mi empresa? ¿Dónde está mi empresa tan grande como la mía? Si no fuera por los guardias de seguridad atados en el suelo y el cartel frente a la puerta de la empresa, habría pensado que estaba en el lugar equivocado. En ese momento, varios coches de policía también aparcaron frente a la empresa y de ellos se bajaron algunos hombres vestidos de civil y trajeados. Es solo que no estaban aquí para lidiar con la desaparición de su empresa como Krause imaginaba, sino que el líder sacó las esposas y le dijo, Darren Krause, soy Jimmy Wood el FBI. Ahora estás siendo arrestado por asesinando a Frank, un alto funcionario del gobierno. ¿Qué? La expresión de Klaus cambió de repente. Frank es un alto funcionario del gobierno. Debido a que se opuso a que su traje Wasp ingresara al ejército, lo mató directamente con una pistola molecular en la empresa. Lo manejó muy limpiamente. ¿Cómo pudo el FBI descubrir que lo hizo? No dispuesto a ser atrapado, inmediatamente sacó su traje Wasp y su pistola molecular, pero fue en vano. ¿Estás seguro de que quieres entrar al reino cuántico conmigo? Preguntó Lichuan sorprendido después de regresar a la residencia del Dr. Pym. Resultó que justo cuando planeaba usar un reloj inteligente para ingresar al reino cuántico, el Dr. Pym y los otros tres solicitaron ingresar con él. Sí, quiero encontrarla yo mismo. El Dr. Pym asintió con firmeza. No es un gran problema. Ven aquí. Lichuan no tuvo objeciones. De hecho, Pym y los tres no tuvieron ningún papel en rescatar a Janet y derrotar a Khan el Conquistador. En cambio, seguían siendo una carga. Pero con la fuerza de Lichuan, para ser honesto, realmente no le importa esta carga. Principalmente porque consideró que dejar que el padre y la hija Pym vieran el mundo cuántico real podría ser de gran ayuda para sus futuras investigaciones sobre tecnología cuántica. Tsukuyomi. Coloque directamente a las tres personas en la dimensión de Tsukuyomi y luego presione el botón de alejar en el reloj inteligente. Su cuerpo se redujo al nivel cuántico, atravesó la brecha de dimensiones y entró en el pequeño universo en el reino cuántico desde el gran universo exterior. Un momento después, al aterrizar en un bosque cuántico compuesto de plantas extrañas, Lichuan abrió su tercer ojo y liberó al Dr. Pym y a los demás. Oh, Dios, ¿es este el reino cuántico? Es tan asombroso. Después de que las tres personas salieron, miraron el cielo envuelto en energía cuántica y el entorno mágico que los rodeaba, como si estuvieran en un mundo mágico de fantasía, y no pudieron evitarlo, pero dejó escapar un suspiro. Sin mencionarlos, incluso el propio Lichuan lo encontró bastante novedoso. Cuando su dimensión Tsukuyomi pueda desarrollar un reino cuántico de este tipo, me temo que se lo llamará un mundo dimensional verdaderamente de primera clase. ¿Dónde está Hamet? Después de reaccionar al ambiente mágico que lo rodeaba, Pym inmediatamente le preguntó a Lichuan. El espacio cuántico es un universo molecular, y en él también hay pueblos indígenas. La señora Hamet ha estado aquí durante más de 20 años y lo más probable es que ahora esté viviendo con ellos. Así que podemos preguntarle a los pueblos indígenas de aquí. Tsukuyomi levantó la mano y una nube de nubes blancas se levantó, llevando a las cuatro personas lentamente hacia el cielo y volando hacia los alrededores. Después de que Hamet ingresó al reino cuántico, estuvo viviendo con los indígenas aquí y luego conoció al conquistador exiliado Kang. Ella pensó que Kang era una buena persona, por lo que utilizó su conocimiento de la tecnología cuántica para ayudar a Kang a reparar su nave espacial y encontrar la energía para ponerla en marcha nuevamente. Kang prometió que mientras ella pudiera reparar la nave espacial, él podría sacarla del reino cuántico y regresarla al universo exterior. Más tarde, gracias a los esfuerzos de los dos, sintetizaron la energía que puede iniciar la nave espacial en el mundo cuántico. Solo en el último paso del lanzamiento de la nave espacial, Hanet vio a través del sistema nervioso de la nave espacial la escena en la que Kang destruye el universo y muchas líneas de tiempo, abandonó resueltamente la oportunidad de irse y usó el arma cuántica del traje para amplificar directamente la núcleo de energía de la nave espacial, y escapó. Sin el núcleo de energía, el conquistador Kang no podía poner en marcha la nave espacial, por lo que utilizó su propia tecnología y traje para construir su propia fortaleza de guerra en el núcleo de energía, creando una gran cantidad de naves espaciales de alta tecnología y formas de vida semi-mecanizadas. Primero quiere gobernar todo el espacio cuántico, encontrar a Hanet para reparar el núcleo de energía y luego llevar a su ejército de regreso al universo exterior. Entonces, en este momento, Hanet debería unirse con los indígenas locales para resistir la tiranía de Kang el conquistador. Capítulo 520 Ciudad Subterránea, Segunda Actualización. Señor Chuan, el sol parece moverse hacia nosotros. Justo cuando Lee Chuan volaba entre las nupes y usaba su conciencia espiritual para buscar rastros de los aborígenes locales, el el hombre sentado detrás de el andman Scott de repente descubrió que la cosa parecida al sol sobre su cabeza comenzó a acercarse a ellos. Dios mío, ese no es el sol, nos va a comer. Ope a su lado tenía una mejor vista. Después de que Scott se lo recordara, levantó la vista y se dio cuenta de que no era un sol en absoluto, sino algo así como un gigante. Extraña criatura flotando en el aire como una medusa, con enormes piezas bucales creciendo debajo. La criatura gigante voló hacia ellos con sus enormes piezas bucales abiertas, era obvio que no quería saludarlos de manera amistosa, sino que los consideraba una presa. No te preocupes, no puede hacerte daño. Lee Chuan levantó la mano y señaló hacia arriba, y un trueno teñido de púrpura estalló instantáneamente, convirtiendo a la criatura gigante en puntos de luz y dispersándolos por todo el cielo. Después del último trueno de la tribulación, combinado con su propia comprensión del trueno en ninjutsu, magia y taoísmo, ahora puede enviar ese tipo de poderoso trueno púrpura. Aunque es mucho menos poderoso que el verdadero trueno divino púrpura durante la tribulación, es mucho más fuerte que los truenos y relámpagos utilizados en el tundere escape anterior. Lo encontré. Mientras destruía a las criaturas gigantes, la enorme conciencia espiritual de Lee Chuan también encontró un lugar donde se reunían los aborígenes. Rápido. Con un sello manual, la velocidad de Bai Jun aumentó inmediatamente, convirtiéndose en una luz blanca y corriendo hacia la aldea debajo de un acantilado en la distancia. ¿Están en guerra? Al llegar por encima del acantilado, todos descubrieron que dos fuerzas estaban luchando en la aldea de abajo. Por un lado hay criaturas inteligentes de aspecto extraño, algunas de ellas similares a los humanos, mientras que otras son completamente diferentes. Tienen reflectores en la cabeza y sus cuerpos son como gelatina. Su casa también es muy extraña. En realidad es una criatura viviente de gran tamaño que puede disparar cañones de energía y correr y volar. Pero el otro lado es exactamente igual en apariencia. Sus cabezas son como bolas de cristal llenas de energía, y sus cuerpos son como una especie de combinación de maquinaria y carne y sangre, y tienen naves espaciales muy avanzadas. Obviamente, aquellos con apariencia extraña deberían ser los nativos del mundo cuántico, y aquellos con tecnología altamente avanzada son los ejércitos semi-mecanizados creados por Khan el conquistador para derrotar a otros Khan. Retírese, retírese, retírese ahora. La líder de los indígenas era una mujer fuerte, de apariencia humana, que agitó las armas en sus manos para derribar a los soldados mecánicos y luego ordenó a los combatientes que ayudaran a los no combatientes a entrar. La casa retiró. Después de luchar contra Khan el conquistador durante muchos años, ya habían experimentado el poder de estos soldados mecánicos. Solo habrá un callejón sin salida si sigues luchando. La única forma es evacuar tanto como sea posible y encontrar un nuevo escondite. Aunque tienen que pagar un alto precio cada vez que evacuan, es mejor que ser aniquilados por completo. ¿Qué está pasando aquí? Scott parecía confundido mientras miraba la extraña batalla debajo. Lichuan se volvió hacia los tres y les dijo. Ustedes quédense aquí y no se muevan. Yo bajaré y los ayudaré. Después de decir eso, brilló y apareció junto a una nave espacial de alta tecnología que estaba bombardeando debajo. Y luego señaló con el dedo. Dale un movimiento rápido. Bajo el aterrador poder de Lichuan, la nave espacial desapareció instantáneamente en el cielo como si hubiera sido golpeada por un planeta. Como era de esperar, es un científico del futuro. El contenido tecnológico y el poder destructivo de estas naves espaciales son mucho más poderosos que las últimas naves espaciales de Shandar. Después de suspirar, su cuerpo no se detuvo en absoluto y continuó teletransportándose y rompiendo su dedos. En apenas unos segundos, todas las naves espaciales en el cielo desaparecieron. Y esto también provocó que la lucha entre los dos bandos se detuviera instantáneamente. Miraron a Lichuan flotando en el aire y todos se congelaron en el acto. Aunque estos soldados keyboard creados por Khan el Conquistador en realidad no tienen emociones como los humanos, sus programas inteligentes de alta tecnología son más inteligentes que los humanos comunes. Pero ahora que Lichuan apareció y eliminó todas sus naves espaciales con unos pocos clics, el programa en su mente no pudo ejecutar un plan de acción adecuado por un tiempo. Cadena de trueno. Estiró su mano hacia abajo y un rayo púrpura salió disparado. Después de golpear al primer soldado mecánico, inmediatamente pasó al siguiente como una cadena, y todos los soldados presentes fueron eliminados en un abrir y cerrar de ojos. Aterrizando ligeramente frente a la líder femenina que no respondía, Lichuan usó su conciencia espiritual para hablar. ¿Sabes dónde está Hanec Bandine? Después de que la líder femenina volvió a sus sentidos, miró a Lichuan. Sus ojos estaban llenos de horror, pero cuando finalmente vio los cuerpos destrozados de los soldados mecánicos tirados en el suelo, todavía mostró una mirada agradecida. Gracias por ayudarnos. Si estás preguntando por la rebelde Hanec, ella debería estar en el calabozo con el señor de la ciudad K y luchemos juntos contra los conquistadores. ¿Mazmorra? Está bien, lo entiendo. Lichuan asintió, luego se dio la vuelta y voló hacia arriba, pero al final pensó en algo, sonrió y le dijo a la líder femenina de abajo. Puedes prepararte para regresar a casa. El conquistador desaparecerá pronto de este mundo después de decir esto, su figura brilló y regresó a las nubes. Cuando el Dr. Pym vio la aparición de Lichuan, inmediatamente se puso nervioso. ¿Has preguntado por Hanec? No te preocupes, lo hice. Ella todavía está viva, en una ciudad donde los aborígenes se reúnen en este mundo, la ciudad subterránea. Likau basó usó Tao Hue para acelerar el vuelo de Baiyun, y luego recitó en silencio el encantamiento. Técnica de percepción, mazmorra. Su alma resonó con las leyes del universo cuántico, y una ruta que conduce directamente a la mazmorra apareció instantáneamente en su mente. Aquí, el Dr. Pym y su hija Ope no pudieron evitar derramar lágrimas de emoción cuando confirmaron que Janet estaba realmente viva. Durante más de 20 años, padre e hija siempre han creído que Janet no estaba muerta, pero ¿quién puede garantizar completamente si la verdad es realmente lo que esperaban? Ahora que escucharon la noticia de que Janet estaba realmente viva, se sintieron realmente aliviados. Mientras encuentren a Janet, su familia estará verdaderamente reunida. Con la bendición del uso completo de la técnica de control de nupes por parte de Lichuan, en menos de 10 minutos, llegaron a la mazmorra mencionada por la líder femenina. La ciudad subterránea está ubicada a gran profundidad, de hecho, usar metro para describirla no es muy apropiado. Porque todo el mundo cuántico es como el universo, con innumerables masas de tierra enormes flotando en él, y la ciudad subterránea en realidad está construida en el costado de un gran terreno. Al volar a lo largo del costado de la tierra, se pueden ver varios edificios de formas extrañas y aborígenes volando en varias máquinas biológicas. Por supuesto, en comparación con los aborígenes que volaban sobre varias criaturas, los cuatro Lichuan que volaban sobre las nupes blancas en realidad hicieron que los aborígenes se sintieran aún más extraños. ¿Quién usaría una nube como montura? Capítulo 521 Reunión Familiar, Actualización 1. ¿Cómo podemos encontrar a Janet en una ciudad tan grande? Las nupes blancas se detuvieron en el aire y el Dr. Pym miró los densos edificios y los innumerables pueblos indígenas frente a él. No pudo evitar fruncir el ceño. Esta ciudad subterránea no es mucho más pequeña que cualquier otra ciudad del mundo, ni siquiera más grande. En una ciudad así, parece que no es tan fácil encontrar a alguien a ciegas. No necesitamos encontrarla, solo déjela que nos encuentre. Lichuan se aclaró la garganta y gritó en dirección al calabozo. La señora Janet, el Dr. Pym y la señorita Ope lo están buscando, por favor salgan. Poderoso el sonido salió de su boca, y todo el continente conectado a la ciudad subterránea resonó. En un instante, se extendió a todos los rincones de la ciudad subterránea. Así es exactamente como se aplica una de las técnicas de barba gris que utiliza el rugido del dragón. Después de gritar tres veces seguidas, los cuatro fueron rodeados por los guardias del calabozo que llegaron. Estos escoltas estaban sobre la espalda de una criatura gigante voladora con alas de murciélago, sosteniendo en sus manos algún tipo de arma parecida a una pistola de energía modificada. Hiliwala, hiliwala. Una voz completamente incomprensible salió de la boca de los miembros del equipo de escolta. ¿De qué están hablando? El rostro de Scott estaba confundido. Lichuan sonrió y dijo. Nos dijo que no nos moviéramos hasta que llegue el señor de la ciudad, que era, de lo contrario nos matarán de inmediato. ¿Aún entiendes el idioma de los aborígenes aquí? Dijo Ope con sorpresa en su tono. De hecho, había sentido curiosidad antes. Dado que Lichuan dijo que era su primera vez en el mundo cuántico, ¿por qué podía pedir información a los aborígenes? Originalmente pensó que los aborígenes aquí también hablaban inglés, pero ahora parece que obviamente ese no es el caso. Los pueblos indígenas aquí tienen su propio sistema lingüístico único. Scott y el Dr. Pink también miraron después de escuchar esto y también sintieron curiosidad por esta pregunta. Lichuan extendió las manos y sacudió la cabeza. En realidad, no puedo entender lo que están diciendo. Utilizo magia para leer directamente sus cerebros y hablar con ellos también es espiritual. Oh, es teletransportación, así que no hay. Es cierto que no comprende el sistema de lenguaje del mundo cuántico, pero su alma es demasiado poderosa y, combinada con legilimancia, puede recibir de manera directa y precisa lo que la otra persona quiere expresar. ¿Leer el cerebro, para que también puedas leer nuestro cerebro? Scott inmediatamente cubrió su cerebro. Por supuesto, por ejemplo, estás pensando que quieres estar en el auto con Ope cuando regreses esta vez. No lo hice, así que no digas tonterías, Scott interrumpió apresuradamente a Lichuan. Inmediatamente después, recibió una patada en el trasero del Dr. Pink, y lo mandaron a las nubes. Niño, no lo pienses, o te patearé el trasero. Papá, no lo hagas. Esto para Scott, ¿qué pasa si se cae? Ope rápidamente ayudó a Scott a levantarse, con una expresión de preocupación en su rostro. El Dr. Pink, por su parte, estaba un poco confundido, miró a Ope con ojos incrédulos. ¿Cuándo empezó esto? Tenía experiencia y ya había notado que algo andaba mal con Ope y Scott. Los dos inmediatamente miraron a izquierda y derecha, fingiendo no escuchar nada. Solo estaba bromeando. A menos que haya circunstancias especiales, generalmente no leo los pensamientos de otras personas. Lichuan sonrió y cambió de tema, luego señaló al frente y le dijo al Dr. Pink. La señora Janet está aquí. Pink inmediatamente giró la cabeza y miró hacia donde señalaba Lichuan. Efectivamente, un grupo de enormes criaturas voladoras con alas de murciélago volaban rápidamente hacia este lado, y al frente estaba nada menos que su esposa Janet, que había estado desaparecida durante más de 20 años. Pero junto a Janet, también había un anciano de pelo blanco que vestía ropa lujosa. Pim. Janet. Lichuan agitó su mano para expandir el alcance de las nupes blancas, envolviendo a todas las criaturas con alas de murciélago. Pim y Janet inmediatamente gritaron el nombre del otro, corrieron el uno hacia el otro con entusiasmo y luego se abrazaron. Otro. El anciano ricamente vestido de allí tenía una expresión complicada en su rostro cuando vio esto. ¿Por qué creo que tu madre está relacionada con esa persona? Scott pareció ver algo y luego le susurró a Ope junto a él. Ope lo miró, apretó los dientes y respondió. No dejes que te abofete cuando estés más conmovido. Oh, no, no quise decir eso. Scott inmediatamente encogió la cabeza. Ope le enseñó la mayoría de las técnicas para usar su traje de Ant-Man, habilidades de lucha y control de hormigas. Entonces Ope lo considera medio maestro. Si Ope realmente se enoja, no podrá vencer a Ope. En realidad, no es nada. La señora Janet ha estado en este mundo durante más de 20 años. Quizás pensó que nunca volvería a salir. Es parte de la naturaleza humana tener nuevos sentimientos, intervino Lichuan, lo cual fue una solución. Para Scott. Y Scott también mostró una expresión de agradecimiento en su rostro. Esto también es cierto. En el mundo cuántico, Janet no sólo tenía una relación con Can el Conquistador, sino que también tenía una relación con Keira, la maestra del calabozo. Las exigencias físicas y psicológicas de encontrarse en una situación desesperada no son incomprensibles. Incluso el propio Dr. Pym tuvo una relación en los 20 años posteriores a la desaparición de su esposa Janet, pero al final fue porque no podía dejar ir a Janet y no funcionó. Lo sé, simplemente no quiero escuchar esto Ope frunció los labios. Al incorporar la perspectiva del niño, ella no quiere saber sobre la historia emocional adicional de sus padres, lo que haría que la gente se sintiera muy incómoda. La gente normal es así, a menos que sean extraterrestres como Drax que tienen costumbres especiales. Después de todo, en el planeta de Drax, es muy hermoso que un padre describa las relaciones sexuales entre él y su madre a sus hijos, y su planeta siempre ha defendido el principio de la franqueza. Ope. Después de que Pym y Janet se abrazaran, se calmaron un poco y luego señalaron a Ope detrás de ellos. Ope inmediatamente dio un paso adelante y los tres se abrazaron nuevamente. Janet, ve primero a la plataforma en la nube. Sentémonos, tomemos algo y charlemos lentamente. El rey Keira de allí dejó a un lado la ligera decepción en su rostro y luego le dijo a Janet con una sonrisa. Había oído a Janet hablar muchas veces sobre su marido y su hija y conocía los sentimientos de Janet hacia ellos. Entonces entendió que él y Janet habían terminado en ese momento. Aunque Janet nunca admitió oficialmente su relación con él, a lo sumo pasó algunas noches locas y emocionantes. Kaila, tienes razón, gracias Janet finalmente se dio cuenta de lo que dijo y le agradeció a Kaila con torpeza. Entonces, bajo el liderazgo del señor de la mazmorra Keira, entraron oficialmente a la mazmorra, atravesaron caminos de estilo extraño y se dirigieron a la plataforma de nubes más hermosa de la mazmorra. Capítulo 522 No entiendes mi poder, segunda actualización. Juntai es un lugar especial incrustado en el costado de la mazmorra. De un vistazo, puedes ver el paisaje más hermoso afuera, y también hay chefs y ajustadores dedicados. El sumiller prepara comidas y bebidas que no son de este mundo. Generalmente, solo los señores de la ciudad y los nobles de alto estatus son elegibles para ingresar. ¿Es tu novio? De camino a Juntai, Janet tomó la mano de su hija Ope, miró al guapo y extraordinario Lichuan que estaba allí y preguntó en broma. En ese momento, Ope, que había perdido su fuerte caparazón frente a su madre y se había convertido en una niña tímida, sacudió la cabeza con la cara roja y luego señaló a Lichuan, que estaba mirando a Scott, que tenía curiosidad por todo. Y charlando sin César, especial. Janet inmediatamente miró a Scott con atención. Se ve un poco diferente y su boca es un poco grosera, pero como te gusta, debe tener muy buenas ventajas internas. Bueno, está divorciado y tiene una hija que es muy lindo. El nombre de mi hija es Cati. Ope asintió. Janet. Interrogación de cierre. 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 De hecho, Janet no sabía que fue precisamente debido a la desaparición de su madre que la relación de Ope con su padre se volvió rígida y ya no podía apreciar el amor de su padre por ella. Y el amor desinteresado del padre de Scott por su hija es lo que ella más aprecia. Este es el jugo de Wu, un jugo en el cuerpo de los aborígenes de aquí. Pueden integrar su propio sistema lingüístico en el jugo y, después de beberlo, pueden dominar inmediatamente el idioma aquí. En la mesa del comedor de Yuntai, un hombre sosteniendo una taza de Western Glue después de que el elegante camarero colocó cuatro vasos de bebidas rojas en la mesa, Janet los presentó. Pym y los otros tres recogieron las bebidas y las bebieron mientras contenían las náuseas, y descubrieron que los sonidos ruidosos en sus oídos de repente se volvieron comprensibles. No, gracias al ver a Janet y Kayla mirándolo, Lee Chuan levantó la mano y explicó. A continuación, el doctor Pym expresó su intención de volver a aceptar a Janet, y Janet aceptó sin dudarlo. No tuvo más remedio que quedarse en el mundo cuántico. ¿Cómo podría dudar cuando podría regresar a su propio mundo y vivir con su amado esposo e hijos? A pesar de esto, sentía pena por Keira y los aborígenes de aquí, pero la gente es egoísta y tenía que pensar en sí misma y en su propio mundo. Mientras ella se vaya de aquí, con Kerorkan nunca podrá cambiar el dispositivo de energía de la nave espacial a su estado original. Si deja este mundo, el universo exterior no será destruido. Janet, ¿realmente nos vas a dejar? La expresión de Kayla cambió repentinamente cuando vio que Janet accedió a irse. Sin tu ayuda, no podemos luchar contra los conquistadores. Podía aceptar que Janet lo dejara y estuviera con su esposo y su hija que vinieron a este mundo, pero no podía aceptar que Janet dejara este mundo. Porque en la actualidad, gran parte de la razón por la que pueden resistir el ataque del ejército de Khan el conquistador proviene de Janet. No es porque Janet sea tan poderosa, sino porque ha estado conectada a los nervios de Khan, ha visto algunos de los fragmentos de memoria de Khan, conoce muy bien a Khan y tiene algunos conocimientos avanzados que no están disponibles en el mundo cuántico, lo que puede ayudarlos a mejorar. Armas y batallas directas. Una vez que Janet se vaya, enfrentándose al cada vez más poderoso Khan, será cuestión de tiempo antes de que pierdan. Kayla, lo siento mucho el tono de Janet era muy culpable, pero no cambió de opinión. Fue precisamente porque había visto algunos fragmentos de memoria de Khan el conquistador que sabía lo poderoso que era. Incluso si no se iba, el mundo sólo sería gobernado por Khan el conquistador más tarde. No había forma de que pudieran derrotar a Khan el conquistador. Niños, denme un vaso de agua refrescante. Queira agitó la mano y el camarero inmediatamente trajo una taza llena de líquido azul. En la taza había una criatura parecida a un pulpo con grandes ojos redondos. Flotando en la taza, luciendo aterrorizada. Queira vertió la criatura y el líquido azul en su boca sin dudarlo, lo mordió en pedazos y lo tragó con un grito, mostrando una expresión de disfrute. Después de un momento, Kayla volvió a abrir los ojos y pareció haber descubierto algo. Miró a Janet y sonrió. Janet, hemos experimentado tantas cosas juntas. Lo siento, no puedo dejar que te vayas. Dijo. Los guardias que los rodeaban inmediatamente apuntaron con sus armas a los cinco Hannes. No te mataré, pero tendrás que quedarte en el calabozo para siempre. Eso no funcionará. Lichuan levantó la mano y una luz azul se disparó, atravesando instantáneamente a todos los guardias, causando que todos caer inconsciente al suelo. Cuando Queira vio a todos los guardias caer al suelo, su rostro repentinamente entró en pánico, pero aún así logró mantener la calma y dijo. Estás en la ciudad subterránea. Este es mi territorio. No puedes escapar. Señor de la ciudad Queira no tienes que tener miedo. No te haré daño. En cuanto al conquistador, lo resolveré. Él y su ejército desaparecerán de este mundo para siempre, así que eso debería estar bien. Mirando a Queira, quien estaba un poco asustado, Lichuan sonrió. De hecho, desde un punto de vista justo, no se puede culpar al señor de la ciudad Queira. En ese momento, si Hanek no hubiera ayudado a Khan el conquistador a sintetizar la energía que podría iniciar la nave espacial y permitirle recuperar su traje, Khan habría sido simplemente una persona común y corriente. Si Hanek no hubiera amplificado el dispositivo de energía al final, haciendo imposible que Khan abandonara el mundo cuántico, entonces Khan no habría desarrollado un ejército en el mundo cuántico ni esclavizado a los pueblos indígenas. Entonces, la razón principal por la que el mundo cuántico se ha vuelto así es definitivamente Khan, pero Hanek también tiene mucha responsabilidad. Es solo que a Lichuan no le importan estas cosas en el mundo cuántico y no es un dios de la equidad y la justicia. Si no fuera por la misión secundaria de lidiar con Khan, habría tomado la decisión. Cuatro de ellos están de regreso con el dios del trueno volador ahora mismo. Si puedes lidiar con el conquistador, entonces no te detendré. Desafortunadamente, no sabes cuán poderoso es el conquistador. Definitivamente no es algo con lo que puedas lidiar. Quédate y te daré una recompensa lo suficientemente alta. Estatus para estar con nosotros. Tratemos juntos con los conquistadores, para que podamos tener esperanza. Keira incluso tenía un tono un poco más suplicante. Al ver esto, los ojos de Hanek vacilaron lentamente y finalmente suspiraron. Keira, me quedaré, puedes dejarlos regresar. Estaba muy satisfecha de poder volver a ver a su amante y a sus hijos, y la gente no podía ser codiciosa. Y ella comprende el horror del conquistador mejor que Keira y sabe que no hay ninguna posibilidad de victoria en el futuro. Un día, si realmente no podía aguantar más, se suicidaría y acabaría con su vida. No permitiría que Khan abandonara el mundo cuántico y destruyera el universo fuera de la ciudad. Hanek. Mamá. Pim y Ope de repente se pusieron ansiosos después de escuchar esto, y ambos miraron a Lichuan con miradas suplicantes. Lichuan levantó la mano para indicarles a los dos que no estuvieran ansiosos, luego miró a Keira y sonrió. Eso es porque no sabes que soy más poderoso. Vamos a encontrarnos con Khan el Conquistador por un tiempo. Se pelizcó las manos y dijo. Una nube blanca flotó, envolvió directamente a todos en la plataforma de nubes, se convirtió en una luz blanca y voló hacia la ciudad del tiempo y el espacio donde estaba el conquistador Khan. Khan el Conquistador construyó una ciudad super técnica centrada en el dispositivo de energía de la nave espacial amplificada, que recibió el nombre de ciudad del tiempo y el espacio. ¿Es genial Khan el Conquistador? Naturalmente, es muy poderoso. Después de todo, ha aniquilado tantos universos, destruido tantas líneas de tiempo y fue exiliado en el mundo cuántico por otros Khan. Sin embargo, el poder de Khan el Conquistador tiene sus límites. Capítulo 523 El trueno divino de los nueve cielos rompe la ciudad, actualización 1. Primero echemos un vistazo al origen de Khan. El verdadero nombre de Khan es Nathaniel Richards, nació en el siglo 31 en la Edad Oscura, es descendiente del Señor Fantástico de los Cuatro Fantásticos y posee un nivel tecnológico que está mil años más allá del mundo moderno. Porque consiguieron la máquina del tiempo de Iron Man Tony, que era la máquina que Tony y los demás usaron para viajar a diferentes líneas de tiempo en 2023. Finalmente, después de sus propias mejoras, comenzaron un viaje multiverso en diferentes líneas de tiempo. Como resultado, hay muchas ramas de tiempo en la línea de tiempo salvada y aparecen varias variaciones de Khan. Al principio, solo intercambiaban conocimientos y compartían tecnología, pero al final, para mantener sus propias líneas de tiempo, se convirtió en una guerra que destruyó cada línea de tiempo. Khan el Conquistador es uno de los Khanks más poderosos. Por lo tanto, el poder de Khan el Conquistador proviene principalmente de sus medios super tecnológicos y su comprensión del tiempo, la historia y el multiverso. En esencia, es simplemente una persona común y corriente, un científico con buena capacidad de lucha. Con el traje de alta tecnología en su cuerpo, su fuerza de combate individual ha mejorado enormemente. Al igual que una persona común que se enfrenta a un maestro de artes marciales, morirá aplastado fácilmente, pero si le pones un traje de acero, la gente común también puede derrotar por completo a los maestros de artes marciales. Y no está solo. También ha creado una enorme flota espacial y robots semi-mecanizados, y tiene su propio ejército. Además, sabe lo suficiente sobre el multiverso como para conocer todos los eventos que sucedieron en cada etapa de la historia, y conoce toda la información sobre cada superhéroe y villano, sus debilidades. Esto le permite destruir universos y líneas de tiempo. Al igual que lo que dijo Khan el Conquistador cuando vio Ant-Man, no sabía cuántos superhéroes como Thor había matado. Pero, de hecho, si dejas de lado otros factores y tienes un encuentro, y dejas que Khan pelee con su traje, el poder destructivo real que muestra no es tan terrible. Al menos Li Chuan siente que es posible que Khan el Conquistador no pueda derrotar a Thanos en una situación uno a uno, especialmente si Thanos también tiene Infinity Stones. Pero si Khan el Conquistador quisiera matar a Thanos, sería fácil. Haz buen uso de sus capacidades tecnológicas y prepárate con anticipación, si Thanos no lo entiende, no será un gran problema matar a Thanos. En cuanto a por qué Khan, el futuro Conquistador, fue derrotado por Ant-Man, Li Chuan sintió que fue en parte porque fue demasiado descuidado. No se tomó en serio a un superhéroe discreto como Ant-Man, expuso la mayor parte de su inteligencia desde el principio y utilizó una mentalidad del gato y el ratón para lidiar con la familia Ant-Man. Los únicos oponentes en su mente son esos otros Khan. Por otro lado, el ejército de hormigas del Dr. Pink que ha evolucionado hasta convertirse en una civilización de segundo nivel es realmente muy poderoso. Quizás la gente corriente no sepa mucho sobre la civilización secundaria. Normalmente, cuando una civilización puede utilizar todos los recursos de su propio planeta, se la puede llamar civilización de primer nivel, es decir, civilización de nivel planetario. Cuando una civilización puede utilizar los recursos de su planeta de origen y los asteroides cercanos y desarrollar recursos estelares, se la puede llamar civilización secundaria, es decir, civilización estelar. La Tierra actual, dejando de lado a los superhéroes y algunas características extraordinarias, es sólo una civilización de nivel 0,7, ni siquiera una civilización de primer nivel, si miramos el nivel de desarrollo de la civilización de la gente común y corriente. Por lo tanto, el grupo de hormigas que atacó a Khan el Conquistador en realidad había superado a la Tierra en términos de civilización, razón por la cual Khan el Conquistador fue tomado por sorpresa. De lo contrario, la familia Ant-Man realmente no tendría ninguna posibilidad de ganar. Pero la situación era diferente cuando se trataba de Dichungan. Khan el Conquistador no sabía nada de él. Debido a que es simplemente una persona común y corriente en cualquier universo y en cualquier línea de tiempo. Sólo en esta línea de tiempo es lo suficientemente poderoso. Khan el Conquistador no conoce ninguna de sus habilidades en absoluto. Al contrario, conocía muy bien las habilidades de Khan el Conquistador. Incluso si se deja de lado la brecha de información, la fuerza actual de Lichuan aún se puede resolver con la fuerza. Si estuviera afuera, todavía le preocuparía que Khan el Conquistador se escondiera, porque la nave de Khan el Conquistador puede viajar a través del multiverso, pero él actualmente no puede viajar a través del multiverso. Khan el Conquistador saltará y lo atacará furtivamente más tarde. Pero ahora, en el mundo cuántico, la nave espacial de Khan el Conquistador ya no se puede utilizar y él no puede escapar, por lo que sólo puede luchar de frente con él. Esa es la ciudad del tiempo y el espacio, una ciudad aterradora que los Conquistadores construyeron en más de diez años. Después de volar durante aproximadamente media hora, una ciudad gigante de acero de super tecnología apareció ante los ojos de todos. Después de que el señor de la ciudad, Kide, vio la ciudad, su tono de voz tembló. Creo que es mejor que no vayamos allí y muramos. Oh, shit, esto es demasiado ciencia ficción. Siento como si estuviera viendo una ciudad futura en una película de ciencia ficción que fue sacada del televisión. Scott mirando la ciudad frente a él, te no pudo evitar suspirar. El Dr. Pim y Lope también abrieron mucho los ojos, pero los ojos de Janet estaban llenos de complejidad. Parece que hay un escudo de energía. Al llegar al borde de la ciudad, Li Chuan detuvo repentinamente a Aiyun porque descubrió que la ciudad también había establecido un escudo de energía de alta resistencia en la periferia para detener a personas no autorizadas. No mucho después de que se estableció la ciudad por primera vez, pensamos en colarnos para llevar a cabo la destrucción. Desafortunadamente, incluso la capa más externa del escudo protector nos hizo detener el plan, y solo pudimos defendernos pasivamente contra los ataques de los soldados mecánicos que envió. Janet miró el escudo de defensa de energía azul y suspiró. Esta fue una de las razones por las que se sentía desesperada. Oh, veamos cuántos rayos puede soportar. Al ver esto, Li Chuan juntó las manos y dijo. Tunder escape. La tribulación del trueno de los nueve cielos se acerca. En un instante, el cielo se cubrió de oscuridad. Nupes y un débil rayo era comparable al de un cubo. El trueno de Fiji cayó del cielo y golpeó con fuerza el escudo de energía azul. En solo un momento, el escudo protector colapsó por completo y se creó un enorme cráter en la ciudad de abajo. Parece que no es tan fuerte como pensaba Li Chuan, que estaba a punto de disparar otro tiro, inmediatamente apartó la mano cuando vio esto. Además, este escudo de energía tiene que proteger a toda la ciudad, por lo que su fuerza es naturalmente menor. Además, la técnica de escape del trueno creada por el mismo que acaba de usar ya es tan poderosa como los primeros rayos que usó cuando superó la tribulación. Los ojos de Janet y Keira de pie sobre las nupes blancas estaban a punto de estallar, en solo un momento, se rompió el escudo de energía de la ciudad del tiempo y el espacio, que se decía que era imposible de destruir. La destrucción del escudo de defensa de energía inmediatamente provocó una alarma en toda la ciudad. Inumerables naves espaciales se levantaron y volaron en dirección a Li Chuan y otros, rodeándolos. Un hombre que vestía un extraño traje super tecnológico también voló con energía azul. Nada menos que Khan el Conquistador. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 524 El Conquistador que huye Khan, segunda actualización. Janet, finalmente lo has descubierto y estás lista para volver a ayudarme otra vez? Khan el Conquistador vio a Janet en las nupes blancas. Una mirada ligeramente sarcástica en su rostro, y luego se volvió para mirar a Li Chuan, levantó la cabeza con arrogancia y preguntó en un tono desdeñoso. ¿Quién eres? Ese hombre retrasado que se hace llamar el dios del trueno con un martillo, él parece estar soltándose. No existen truenos y relámpagos tan poderosos. Se ha encontrado con un enemigo que usa truenos y relámpagos, Thor de Asgard, pero la intensidad del relámpago de Thor no puede ser tan poderosa y los dos se ven diferentes. El punto clave es que buscó a su alrededor en su mente y, de hecho, nunca antes había visto a este tipo. En cuanto a Pimiope, los fundadores de Pim Particles y Ant-Man Escó de segunda generación, quedó bastante impresionado. De hecho, conoce desde hace mucho tiempo a estos personajes que existen en varios multiversos, e incluso se ha ocupado de ellos. Incluyendo a Janet, ya había reconocido la identidad de la otra persona cuando la conoció en el mundo cuántico, por lo que deliberadamente cerró la relación, con la esperanza de que la otra persona lo ayudara a sintetizar la energía para poner en marcha la nave espacial. Pero durante el largo tiempo que estuvieron juntos, desarrolló ciertos sentimientos por Janet. Pero en comparación con su gran carrera, este tipo de emoción definitivamente quedará atrás. No necesitas saber quién soy, solo necesitas saber que el propósito de mi venida aquí es tratar contigo. Lichuan se encogió de hombros. El conquistador Khan quedó atónito cuando escuchó esto y de repente se echó a reír. Ja ja ja, vienes a tratar conmigo. ¿Sabes quién soy? Janet, ¿realmente crees que podrás tratar conmigo después de encontrar a un tipo así? A mitad de su risa, su rostro se volvió feroz y estiró su la mano hacia Lichuan, agarró con fuerza en la dirección y pareció agarrar el cuello de Lichuan de la nada. Entonces te haré desesperar por completo y conoceré las consecuencias de traicionarme. Luego levantó la mano derecha y torció el cuello. ¿Qué estás haciendo? Lichuan se paró sobre las nupes blancas y miró al conquistador Khan fingiendo ser un idiota. El conquistador Khan también quedó atónito por un momento. ¿Cómo pudo suceder esto? Hay un dispositivo funcional en su traje que puede controlar el campo de fuerza. Mientras levante la mano, puede congelar al enemigo en su lugar dentro de una cierta distancia. Y levantarlo de la nada y romper cuellos. Claramente había activado esta habilidad hace un momento, y el oponente también estaba dentro del rango de ataque del campo de fuerza. ¿Cómo podría actuar como si estuviera bien? ¿Hay algún problema con su traje? Así que extendió la mano y lo agarró hacia un lado, y luego hizo un movimiento tembloroso. Una mano invisible agarró inmediatamente una nave espacial junto a ella y la arrojó lejos. Extraño, no hay problema. Obviamente, si la nave espacial puede ser recogida y desechada, entonces no hay ningún mal funcionamiento en el controlador del campo de fuerza del traje. Entonces, tomó la dirección de Lichuan nuevamente y luego lo giró con fuerza, pero Lichuan aún permaneció inmóvil. Déjame preguntarte, ¿sigues siendo un maestro del mimo? Lichuan no pudo evitar bromear cuando vio esto. No había nada malo con el traje de Khan el Conquistador. De hecho, al principio había una fuerza poderosa atándose alrededor de su cuello. Desafortunadamente, con su cuerpo actual, esa pequeña fuerza no podía sacudirlo en absoluto. En cuanto a que el Conquistador Khan intente deshacerse de él más tarde, es broma, la telequinesis extendida por su alma de nivel tierra inmortal no es más pequeña que el campo de fuerza emitido por el traje del Conquistador Khan, por lo que, naturalmente, no se puede sacudir. Entonces, solo estaba bromeando con el Conquistador Khan. El Conquistador Khan obviamente tenía dudas, su expresión cambió, agarró una nave espacial y la estrelló directamente en dirección a Lichuan. Parece que lo hemos descubierto. Lichuan levantó la mano y la agitó, y la poderosa telequinesis lanzó directamente la nave espacial. Cuando el Conquistador Khan vio esto, no entendió que se estaba encontrando con un maestro que podía hacer truenos y relámpagos, además de telepatía, por lo que inmediatamente levantó las manos y apuntó dos energías especiales azules en dirección a Lichuan. Es bastante interesante. Al ver esas dos energías azules, Lichuan se interesó un poco más. La energía azul emitida por Khan el Conquistador, bajo la inducción de su conciencia espiritual, no es energía láser ordinaria, sino una energía especial con la naturaleza del tiempo. Una vez que una criatura normal es golpeada por esta energía, se borrará directamente con el tiempo, como si nunca hubiera aparecido. Esta era la primera vez que veía este modo de atacar uniendo la ley del tiempo a la energía. Antes, siempre había pensado que la energía azul disparada por Khan el Conquistador era una energía relativamente destructiva, por lo que podía matar a la gente por completo. Pero es inútil para mí. Lichuan levantó las manos y no usó magia ni ninjutsu para defenderse. De hecho, bloqueó las dos energías con sus palmas. No importa cómo las emitiera el Conquistador Khan, no había rastro de ellas. Esto es imposible. Khan el Conquistador apartó su energía azul, con una mirada de incredulidad en sus ojos. Incluso si Thor, que tiene una larga vida útil, es golpeado por este ataque de energía, envejecerá mucho instantáneamente y su fuerza se reducirá considerablemente, pero el oponente no verá ningún cambio en absoluto. Lo que no sabía era que después de tomar el fruto del árbol sagrado, el cuerpo de Lichuan había adquirido la inmortalidad y ya no estaba limitado por su esperanza de vida. Este nivel de ataque de la ley del tiempo no puede causar ningún daño a Lichuan en absoluto. Y la energía destructiva contenida en él no fue suficiente para romper la defensa física de Lichuan. Está bien, ya casi ha terminado. La figura de Lichuan brilló y apareció frente al Conquistador Khan, levantando la mano para quitarse el traje. Sin embargo, en este momento, el traje del Conquistador Khan sintió la amenaza de Lichuan e instantáneamente activó el campo de fuerza defensivo, tratando de expulsar a Lichuan. Desafortunadamente, el pequeño universo en el cuerpo de Lichuan explotó directamente, y un golpe a la velocidad de la luz forzó directamente la posición a explotar, y luego extendió la mano y continuó agarrando a Khan el Conquistador. El Conquistador Khan también reaccionó en este momento. Ya sabía que no era rival para Lichuan en una pelea 1 a 1, por lo que abrió un pequeño agujero de gusano directamente detrás de su espalda y se teletransportó a la sala de control principal de ese tiempo. ¿Y Ciudad Espacial? ¿Quién es este tipo? Después de respirar levemente, inmediatamente presionó el interruptor en la sala de control, proyectó su figura sobre la ciudad del tiempo y el espacio, y dio una orden a todos los subordinados de las formas de vida semimecánicas. Vamos atáquenlo y mátenlo. Como no puede derrotarlo en una sola pelea, puede usar su enorme ejército para rodearlo. Este es su verdadero método de lucha como científico. Por otro lado, mirando las naves espaciales densamente pobladas que se elevaban, el señor de la ciudad subterránea Keira inmediatamente dijo emocionado. Regresemos rápidamente y esperemos hasta que reúna a todos los soldados para atacar aquí de nuevo. El mito de la invencibilidad y la invencibilidad del Conquistador ha sido quebrantado y ha visto la esperanza de la victoria. Cuando Lichuan escuchó esto, sonrió y negó con la cabeza. No te molestes, abre los ojos. El nene Magatama Jin y Jan Samsara Sharingan en su frente se abrió instantáneamente. Capítulo 525 La ciudad espacial y del tiempo que desaparece, actualizado 1. Tómalo. Una poderosa fuerza de succión fue liberada de los nueve ojos de reencarnación Magatama Jin y Jan entre las cejas de Lichuan, alejando las naves espaciales de supertecnología que estaban atacando. Al frente fui absorbido por mi propio mundo Tsukuyomi como una tormenta. ¿Es esto, un sifón mundial? El Conquistador Kan en la sala de control principal cambió repentinamente su rostro cuando vio esto. Rápidamente presionó el botón de comunicación y ordenó, sal de allí y usa el cañón de plasma de forma remota. Desafortunadamente Lichuan ya había esperado esto. Mientras mantenía el ojo de reencarnación Jin y Jan de los nueve Magatama, el pequeño universo en el cuerpo también explotó. Reino de Buda en la palma de tu mano. El poder mágico espacial se activó y las naves espaciales restantes que estaban a punto de volar fueron arrastrados instantáneamente hacia Lichuan, y luego todos fueron respirados al mundo de Tsukuyomi. A su nivel, a menos que existan existencias similares, confiar en los números no tiene ningún significado, especialmente porque lleva consigo su propio mundo dimensional. No importa cuántos enemigos haya, siempre que no puedan resistirse a ser absorbidos por su mundo dimensional, serán reprimidos por él instantáneamente. Al igual que ahora, no necesita distraerse para controlarlo. Mientras esas naves espaciales y soldados mecánicos sean arrojados al área de hipergravedad de la dimensión, básicamente no podrán moverse. La ciudad del cielo se ve muy bien ahora. Después de succionar todas las naves espaciales al mundo Tsukuyomi, Lichuan no se rindió y instantáneamente ajustó al máximo el poder de succión del ojo de Samsar a Jin-Yang de los nueve Magatamas. Despiértame. Entonces, mientras Pim y los demás estaban atónitos, la enorme ciudad del espacio-tiempo que había debajo comenzó a temblar. Luego, toda la ciudad, junto con un gran continente debajo, comenzó a separarse lentamente de todo el continente, se levantó lentamente y finalmente se encogió y fue absorbida por los ojos de Lichuan. ¿Cómo pudo Lichuan simplemente tirar a la basura la ciudad super tecnológica que Khan el Conquistador pasó más de diez años construyendo? De todos modos, quedarse en el mundo cuántico es un desperdicio, es mejor trasladarlos a todos a su propia dimensión Tsukuyomi, en el futuro podrán seguir creando una gran cantidad de naves espaciales y un ejército de soldados semimecánicos. Aunque estas naves espaciales y soldados vitales semimecanizados no tienen mucho efecto en su fuerza actual, los enemigos que no puede derrotar son aún menos capaces de ser derrotados por estas naves espaciales y soldados vitales semimecanizados. Sin embargo, a veces, cuando no puede actuar, estas naves espaciales y soldados vitales semimecánicos pueden desempeñar un papel. Del mismo modo, también quiere conseguir a Khan el Conquistador y su nave que puedan viajar a través del multiverso y varias líneas de tiempo. Con Khan el Conquistador, tiene la tecnología para los próximos mil años y con esa nave puede viajar a otros universos Marvel a voluntad. Esto es muy importante para él. Porque en el futuro, cuando no haya eventos importantes que puedan desencadenarse en este mundo, podrá ir a otros universos para desencadenar otros eventos, adquiriendo así un nuevo tiempo mundial pequeño. Por ejemplo, diferentes universos Spider, universos Venom, universos Mutant, etc. Marvel tiene innumerables multiversos, por lo que también tiene innumerables tareas secundarias y principales, innumerables mundos pequeños e innumerables tiempos de mundos pequeños. El tiempo en mundos pequeños no sólo le permite continuar controlando los mundos pequeños que ya ha gobernado, sino que también le permite retirarse cuando el mundo principal de Marvel se encuentra en peligro. Si tiene suficiente tiempo en el mundo pequeño, cuando se encuentre con un demonio dimensional imbatible en el mundo principal, puede esconderse directamente en el mundo pequeño, activar la sincronización horaria del mundo principal y esperar unos años, décadas o cientos. Aparecerá nuevamente más adelante en el año. Y ahora que tiene su propia dimensión, también puede poner a su familia en la dimensión y llevarla al mundo pequeño para evitar crisis. Entonces, incluso si ahora no le falta tanto tiempo en el mundo pequeño, seguirá realizando activamente tareas secundarias. Todo terminó. Al mirar la ciudad del tiempo y el espacio que desaparecía debajo, los ojos de la maestra de Dungeon City, Keira, mostraban emoción. En los últimos años, ellos, los nativos del mundo cuántico, han sido gravemente devastados por Can el Conquistador. Al menos dos tercios de ellos murieron en la batalla contra Can el Conquistador e innumerables hogares fueron destruidos. Todavía no. Can el Conquistador acaba de usar un microagujero de gusano para escapar mientras yo estaba recogiendo la ciudad del espacio-tiempo. Las siguientes palabras de Lichuan cambiaron instantáneamente los rostros de las personas relajadas. Can el Conquistador es el culpable de todo. Si no se trata con Can el Conquistador, después de que Lichuan y los demás se vayan, aún puede construir una segunda ciudad espacio-temporal. Pero no importa. Sé dónde está. Solo espera aquí un rato Lichuan sonrió y desapareció de las nupes blancas en un instante. Justo cuando estaba recogiendo la ciudad del tiempo y el espacio, ya había notado la fuga de Can el Conquistador, pero no estaba preocupado en absoluto. Porque justo cuando rompió el escudo del campo de fuerza del Conquistador Can con su golpe a la velocidad de la luz, también imprimió convenientemente una marca del dios del trueno volador en el cuerpo del Conquistador Can. Esto es imposible. ¿Quién es este tipo? Es tan poderoso, porque nunca lo he visto. Can el Conquistador, que apareció en un rincón al otro lado del continente, pensó en el tercer disparo de Lichuan hace un momento. Al ver la escena donde su ciudad tiempo y espacio y todos los ejércitos fueron absorbidos, rugió enojado. Por muy arrogante que sea, aparte de haber sido derrotado por él mismo en otras líneas del mundo, nunca ha sido derrotado por nadie más. Definitivamente podré dejar este mundo. El ganador final solo seré yo, yo. El Conquistador Can se decía palabras duras a sí mismo, pensando en el plan detrás de él, y se golpeó suavemente la parte posterior de la cabeza con un dedo. Deshace de tu traje. En un instante, el traje que llevaba, que contenía innumerables tecnologías cósmicas, fue naturalmente despojado de su cuerpo. ¿Cómo pudiste? Volviendo a mirar a Lichuan, que había estado detrás de él en algún momento, los ojos del Conquistador Can se llenaron de horror. ¿Cómo supo la otra parte sobre el agujero de gusano que abrió a voluntad y cómo podría quitarse el traje fácilmente? Puño del rey demonio ilusorio. Al segundo siguiente, el horror en los ojos del Conquistador Can se convirtió en respeto. La armadura Expelliarmus es una nueva magia especialmente desarrollada por Lichuan por los magos del Imperio Mágico basada en los principios mágicos de Expelliarmus. Expelliarmus obliga a las armas del enemigo a salir de sus manos, mientras que el traje Expelliarmus obliga a que la ropa del enemigo se despegue automáticamente de sus cuerpos. Originalmente, esta magia fue preparada especialmente para que él lidiara con Plutón y sus dos dioses la próxima vez que ingresará al mundo de Saint Seiya. Una persona que pueda quitarse la ropa de batalla se quitará directamente la ropa sagrada de varios dioses y luego las guardará en la bolsa, será mucho más fácil luchar. Pero ahora se usa contra Conqueror Can y el efecto parece ser bueno. En el futuro, cuando luches contra el enemigo, primero quítate las armas para que el enemigo las pierda, y luego quítate la armadura para que el oponente la pierda. Incluso si no es la armadura, sin la ropa, te distraerá instantáneamente. Tide exponer tus defectos. Aunque no es una magia ofensiva, puede desempeñar un gran papel en el combate. Especialmente cuando te enfrentas a enemigas femeninas, el efecto debería ser particularmente obvio. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido.